Cada mañana, cada mañana, somos tu información, en tu televisor. Más noticias tenemos para vos, más noticias tenemos para vos. Cada mañana, cada mañana, somos tu información. Más noticias tenemos para vos, más noticias tenemos para vos. Cada mañana, cada mañana, somos tu información, en tu televisor. Más noticias tenemos para vos, más noticias tenemos para vos. Cada mañana, cada mañana, somos tu información. Más noticias tenemos para vos, más noticias tenemos para vos. Cada mañana, cada mañana, somos tu información, en tu televisor. Un gusto de saludarlos, muy buenos días. Miércoles 26 de octubre, se va octubre, se va el año. Estamos aquí en Más Noticias para vivir un programa especial. Hoy tendremos otro día agobiante en cuanto a la marca térmica. Ayer se lo sintió bastante y todo parece indicar que por lo menos hasta el viernes vamos a estar con temperatura en ascenso. Señores, hablando de temperaturas en ascenso, se va recalentando, claro está el tiempo eleccionario en el país y naturalmente, principalmente aquí en la provincia de Tucumán. Pero pasan cosas y uno como argentino no deja de preocuparse, sobre todo lo que ya hemos vivido cinco o seis décadas, que tenemos hijos, que vamos a tener nietos, los que ya tienen. ¿Qué futuro para el país? Hay que decirlo con meridiana claridad. Este gobierno nacional no le ha encontrado la vuelta nunca a esto. Inclusive muchos años. El gobierno nacional no le ha encontrado la vuelta nunca a esto. Es un gobierno nacional bastante pálida, empleando un término generoso. Con muchos errores de concepto, con muchos errores de apreciación, inclusive en los tiempos. Y todas estas cosas han generado que las encuestas digan que es imposible o que es difícil pueda ganar esta gente en la próxima elección. Usted dirá, las encuestas están compradas, están pagadas, están arregladas. Y algunas sí, otras no. Algunas responden al diseño o a quién le paga. Pero hay un dato que no se puede dejar de mensurar. Cuando los gobernadores se alejan de la posibilidad de una elección simultánea, provincial y nacional, es porque el efecto arrastre del candidato nacional o de los que están en el orden nacional no les conviene. Porque si fuese muy bueno, pegarían la elección. Como no les conviene, empiezan a desdoblar. Caso típico, Tucumán, que ya adelantó las elecciones y esto trajo otro tipo de circunstancias y otro tipo de consecuencias. El albertismo quiere las PASO, el kirchnerismo no quiere las PASO. Entonces, todo está en discusión. Pero mire, no es eso que eso le interesa, le importa a la clase dirigente, a la clase política, a la gran mayoría, cómo va a ser la subsistencia de esta gente en las próximas elecciones. Están preocupados en el armado. Es verdad que hay algunos dirigentes que sí realmente están preocupados por una suerte de conciencia nacional. Pero hay otros que tratan de asegurar su supervivencia política. Mire, Confucio decía, un hombre de palabras virtuosas no siempre es un hombre virtuoso. ¿Qué quiero decirle? Se presentó el libro de Macri. ¿Esto está mal? Listo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Y todo parece indicar que el espacio ese es el que va a ganar las elecciones. ¿Y entonces qué dice? Hay que achicar el gasto público. ¿Cómo se achica el gasto público? Achicando el Estado. Cuando usted dice achicar el Estado, ¿qué es? Dejar gente en la calle. Ya lo hicieron. Ya lo hizo el neoliberalismo con Carlos Saúl. Y ahora, más de lo mismo. ¿Usted cree que así se va a arreglar la cosa? Echando gente a la calle. Este es el país que viene. Este es el... ¿Por qué hay que achicar el gasto público? ¿Por qué hay que controlar el déficit? Ya que evidentemente la cosa es así. La cosa tiene que ser... La cuadratura tiene que estar bien hecha. Pero no al costo de la gente. No al costo del número de dejar familia sin trabajo. Porque los trabajadores terminan siendo un número. Y ese número tiene familia. Tiene hijo. Y entonces, ¿cómo es el tema? Está en el libro para qué. ¿Por qué no lo lee? Yo sé que usted lo votó. Y este es el país que viene. Así vamos a estar. Mucho cuidado, ¿eh? Política de Estado para aniquilar los sueños de la gente no nos sirve. No le conviene a nadie. Señores, no hay que achicar nada. Hay que agrandar los sueños. Hay que agrandar las ilusiones. Hay que agrandar la inversión en la economía. Hay que agrandar, hay que apoyar las empresas para que puedan tomar más gente. No es dejando gente en la calle. No es privatizando de nuevo las empresas como se va a solucionar este. Uno con alguna esperanza ve que hay trenes de cercanía que están volviendo. Cuando vengan esto se liquida todo, ¿eh? Ojo. Esto y los otros, el futuro lo veo bastante oscuro. Seguramente usted también ve lo mismo. Pero así, señores, hay que pensar bien qué vamos a votar. Tenemos unos cuantos meses por delante, afortunadamente, para cambiar o para pensar bien lo que vamos a hacer. Señores, pensemos en Argentina. ¿Qué le conviene? Señores, voy saludando a la señorita Paula Zayn. ¿Cómo le va, Paula? Buen día. ¿Cómo está, Juan? Buen día. El placer de saludarlo. Buen día a todos los compañeros acá en el estudio y, por supuesto, a los televidentes que están prendidos a más noticias. Hoy, como lo decía, una jornada calurosa similar a la del día de ayer. Va a estar caluroso hoy y se espera que sea toda la semana calurosa, por lo menos el domingo, que va a llover. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que son las calles de San Miguel de Tucumán en estos momentos y saludar a las suegras. Porque hoy es el Día de la Suegra, Día Internacional de la Suegra. Así que a todas las suegras le mandamos un saludo. Bueno, saludar también a la mía. Y, bueno, vamos a ver cómo está el clima en estos momentos en San Miguel de Tucumán. 26 grados es la temperatura actual a las 9 de la mañana con 8 minutos. Ahí vemos calle Salta, avenida Salta recorrida, concurrida, como suele ser habitual. Saludamos también a todos los que están prendidos a más noticias, a los que se van sumando, a los que están en casa tomando mates, desayunando, o a los que todavía no se levantaron. Ya falta menos, queda menos. Hoy es miércoles, va a ser calor. Así que a cuidarse, va a haber temperaturas altas por lo menos hasta el día sábado, que va a ser 40 grados. Así que a tomar todas las precauciones, a refrescarse, tomar agua, porque hoy sí se espera una jornada muy, muy calurosa. Y vamos a ver lo que tiene que ver también con cómo va a estar el clima durante toda esta semana, porque hoy, como lo dijimos, se esperan máximas de 33 grados. Esta mañana que arrancaba con una temperatura de 26 grados en este momento y va a continuar en ascenso. Se espera que el pico de calor, que alcance la máxima, a partir del mediodía, a las 2 de la tarde aproximadamente, va a llegar a 32 grados la temperatura y va a continuar en ascenso por lo menos hasta las 5 de la tarde. Así que, como lo dijimos, a cuidarse del sol, a estar en casa si pueden, a estar en una sombrita si se puede también. Sí, y tomar líquidos, tomar agua. Mucha agua. Ojo con la deshidratación. Totalmente. Cuidar a los abuelos. Cuidar a los abuelos. Bueno, y para el día de mañana, si hacemos un recorrido de lo que va a ser la temperatura para esta semana, mañana también va a ser similar al día de hoy, 32 grados va a ser la máxima, con una mínima de 17. El viernes también, 34 grados va a ser lo máximo, con el cielo despejado, soleado. Y el sábado sí, el sábado a agarrarse, a cuidarse, porque va a ser 40 grados la máxima del día sábado. Va a ser el día más caluroso de la semana. Y el domingo sí va a descender la temperatura porque va a haber llovizna, 70% de probabilidades de lluvias. Y el lunes va a bajar la temperatura con una máxima de 20 grados. Una semana calurosa y otra semana no tanto, se podría decir, en lo que va a ser la jornada de esta semana. En el día de hoy y también la semana que viene. Bueno, a ver, haciendo un recorrido, repasamos. Hasta el día sábado podemos tener 39 grados, la verdad, una locura. Atento, el domingo podría haber lluvias y el lunes también. Recién para domingo y lunes. Estoy pensando en los partidos semifinales de Liga Tucumana en el ascenso que se van a jugar jueves y viernes. Jueves y viernes, mañana 32 la máxima y el viernes 34. Y el sábado se juega la final de hockey también, va a ser a las 6 y media de la tarde. Así que va a ser mucho calor. Mucho calor, habrá que estar atento. ¿Quiénes juegan? Juega San Martín Rojo con Tucumán Rugby. Bueno, ahí está, estaremos en la cobertura. Que seguramente mañana Luciana Flores va a traer toda la información del hockey. El viernes. El viernes, perdón. Bueno, muchas gracias. Continuamos con los pueblos, con las ciudades de nuestra provincia. Bueno, nos vamos al sur de la provincia, en Aguilares. 31 grados va a ser la máxima en la jornada de hoy, con una mínima de 21. En Concepción también, similar el clima, con máximas de 31 y 20 grados. En La Cocha, 32 grados va a ser la máxima para el día de hoy, 20 grados la mínima. En Famaillá va a ser un poquito más de calor. 33 grados va a ser la máxima. Mucho calor a cuidarse. Y una mínima de 19 en lo que tiene que ver con las localidades del sur. Y en Juan Bautista Alberdi, 33 grados la máxima, también con una mínima de 20. Le mandamos un saludo a toda la gente de Alberdi, también que está prendida a la pantalla viendo más noticias. En La Madrid, atención, porque hoy la máxima va a ser de 35 grados. Así que a cuidarse del sol, a cuidarse del calor, porque va a ser calor en La Madrid en el día de hoy. Si nos vamos a los valles, lo que es El Moyar y Tafí del Valle, en El Moyar va a haber una máxima de 19 grados, con seguramente una que otra lloviznas. Ahí vemos en el mapa que va a llover en El Moyar y también en Tafí del Valle. En Tafí del Valle hoy la máxima va a ser de 18, la mínima de 12, un poco más fresquito y con algunas lluvias, pero también va a estar soleado en los valles. Y en Amaicha del Valle sí va a ser calor, 26 grados se estima la máxima para la jornada de hoy miércoles y una mínima de 11. Bueno, en la tierra gaucha, en el norte de la provincia, 30 grados la máxima prevista para el día de hoy, 15 grados fue la mínima. Estamos con más noticias, estamos por América, estamos junto a la gente. Bueno, así que enseguida estarán los móviles. ¿Qué nos falta? Tafí Viejo. ¿Qué dice la gente? Tafí Viejo, la capital... Anunciaron el Limón Rock, ¿eh? Sí, 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 si se viene el Limón Rock, vamos a tener toda la cartelera y la información de lo que va a ser esa fiesta tan típica también de Tafí Viejo. La ciudad de Limón que hoy va a tener una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18. Perfecto, rápidamente vamos a ir con título de etapa de diarios. Nosotros rápidamente estamos con la etapa de Clarín para ir desarrollando el programa. Ya estará en un par de minutos, según dijo el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Freddy Tocano, va a estar acá para que la gente le pueda consultar de todo. Varias quejas seguramente, pero va a haber anuncios importantes aquí en más noticias de parte de la gente de la Municipalidad. Arrancamos con Clarín, título principal. Sí, negociaciones en el Congreso, la oposición votó dividida el presupuesto, pero paraba la movida contra los jueces, dice el título principal. Ya salió, recordemos que este es el diario de papel, ya salió. No habrá, digamos, la movida contra los jueces, no va a salir. Bien, perfecto. Bueno, otro de los títulos del diario Clarín en esta jornada de miércoles 26 de octubre, interna en el Frente de Todos. Candidaturas, Kicillof levantó a Cristina y Aníbal lo anotó al presidente, dice uno de los títulos. Además, el costo de la salud. Aumentarán las prepagas y acumulan 114% en todo el año. Seguimos con la tapa de... ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Buen día, el gusto saludarte. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, continuamos con la tapa y después... Largos días. Muy bien. Otro de los títulos del diario Clarín cita en el Vaticano. El Papa recibió a la familia de una víctima del ERP. Muy bien. Del ERP. Francisco se reunió con el hijo del coronel argentino del Valle de la Rabure, secuestrado y asesinado por la guerrilla en 1975. Además, Coldplay arrancó su maratón con una auténtica fiesta ante más de 60.000 personas en River. La banda dio el primero de sus 10 shows históricos en nuestro país y hubo un impresionante despliegue visual y técnico con homenaje además a Soda Estéreo. Muy bien, ahí está saludando el líder del Corplay, River Play. Magnífico el estadio para recibir un show de primer nivel. No pueden ir, aparte si van a otro lado, entran a la mitad. Contaminación en frigorífico deberá pagar 1.100 millones de pesos. Continuamos en esta jornada de miércoles, 9 de la mañana y 16 minutos. Messi. Messi afilado para Catar. Convirtió dos golazos en el 7 a 2 del Paris Saint Germain a Maccabi Haifa por Champions y además lleva 11 tantos en 16 partidos. Muy bien. Lo dijo otra moratoria, puede agregar 800.000 jubilados, lo impulsa el gobierno, tiene media sanción del Senado. Muy bien, cómo genera comentarios acá los goles de Messi, ¿eh? Sí. Cómo charlan con nuestro director Franco Majul, el segundo director más joven, porque el más joven es Huguito Sánchez. Según me dice Pablo Busi acá. Bueno, seguimos recorriendo los diarios acá en esta mañana de más noticias. La Nación, el oficialismo no alcanza los votos para imponerle ganancias a los jueces. Finalmente no salió esto. Sí, no salió. Además, el análisis, un fracaso político de Cristina Kirchner, de Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación. Y otro de los títulos, Fernández ratificó que competirá en las PASO. Muy bien, la magia de Coldplay brilla en Buenos Aires, también está en la etapa de La Nación. Otro brote de violencia por la interna de la UOCRA. Ah, cómo se dan con de todo en los gremios. Se ofrece trabajo, no viene nadie, dice otro de los títulos de Clarín en la parte superior. Roberto Ayala, Messi se supera y ve cosas que nadie más ve. Show en París, el mejor impulso camino a Qatar. 20, 22 lío en los 7 que le hicieron al equipo Maccabi Haifa, él hizo 2. ¿Qué más? Además, un violín que pintó Frida Kahlo podría valer 50 millones de euros. ¿Qué tal? El violín de Frida. Muy bien, seguimos recorriendo los diarios en esta mañana. Ahí estamos. ¿A dónde nos vamos, Dani? Sí, en una mañana con mucho hambre, desesperado, haciendo el videíto para atacar. Bueno, ya están los productos de panificación, Alberto, ya lo vamos a estar mostrando. Se aceleró inflación de alimentos al 7% y culpan a la sequía. Muy bien, ¿qué más tenemos, Pau? Massa envía misión técnica a negociar con el Club de París. ¿Otro título de ámbito? Presupuesto 2023, avanzada duda en artículos sin votos, perdón. ¿Qué más? Otro de los títulos, Dani, Alberto se anota en las pasos que integra... Guado. E integra Guado. Muy bien, otro título de ámbito, dígame que usted los tiene, yo los perdí. Paritaria, Olmo suma equipo de tomada. Dice uno de los títulos de ámbito financiero y además, más sondeos dan empate. Técnico Lula-Bolsonaro. Vamos, al equipo de tomada. Tomada el apellido. Claro. Muy bien, ahí están los títulos de ámbito financiero. Aparece ahora en el radar de esta mañana de Más Noticias. Página 12 seguramente que tiene a este título. ¿Qué dice? Cami Casse. Bueno, ¿quién está? Macri reflotó sus planes de privatización de aerolíneas y agregó desde Miami la promesa de despidos masivos en el resto del Estado. Además, desató así una tormenta de reacciones sobre el fracasado modelo de país que pretende reponer. Desde los gremios también le recordaron el desastre que dejó su gestión en el mercado aero comercial y su intención de limpiar el camino para retomar sus negocios en el área. Y ahí la imagen de Mauricio. Ahí está, con un avión japonés de la guerra. Bueno, el oficialismo se aprestaba a aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados, las negociaciones, las claves del debate por el presupuesto. Entrevista a Joseph Stiglitz, inflación, FMI, crisis económica, reflexiones sobre Argentina, de un premio Nobel. Se podrá ver hoy y mañana en La Rural la Copa del Mundo, que ayer fue presentada, Juan, en el predio de Ezeiza. Y vamos a tener notas con campeones del mundo, acá en Más Noticias, dentro de un rato, que estuvieron en la presentación de la Copa. La Copa la tocan únicamente aquellos jugadores que son campeones del mundo. Son los títulos de Página 2 en la mañana de hoy. ¿Qué viene ahora? ¿Olé? 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 Bueno, a poco del Mundial está en Estado de Gracia. Otro dos goles, el primero con desmisión tres dedos y dos asistencias en Champions. Messi, tres de siete a dos al Maccabi Haifa. Jugó los noventa para llevar al PSG a los octavos. Boca está de copa en copa. Newell's de Fiesta, Gaines es un nuevo DT. Gago estiró el duelo después de golpazo. River, blinda su joya de dieciséis años. Diablito Echeverry, ya lo veremos en acción entonces. A este jugador del millonario son los títulos del diario deportivo. ¡Olé! ¿Qué más? Continuamos con las tapas de los diarios. Nueve de la mañana, 21 minutos. Y nos vamos a Catamarca. Vamos. Vamos al diario L.S.Q. No puede hacer movimientos de dinero. Declararon la quiebra de Edgar Bacchiani. Muy bien. Cinco empresas de transporte urbano solicitan una recomposición tarifaria. Además, dolor por la muerte de don Luis Velasco. Se lo recuerda por su destacada labor en el periodismo provincial de los años 70 y 80. ¿Qué más? Nómino oficial del Poder Ejecutivo para la cobertura de ocho cargos en la justicia. Y en la parte superior también dice Guadalupe Díaz, primera medalla para Catamarca. Y esto tiene que ver con el ciclismo en los Juegos Evita. Se definen los finalistas de la Copa Argentina, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dani? Porque hay vecinos que acumulan desperdicios alrededor de los contenedores en lugar de contribuir con la limpieza del barrio. Claro, tiran en vez de dejarlo en los contenedores, lo dejan afuera. Claro. Esto pasa en muchos lugares. Sí. No tan solo en Catamarca. Bueno. En un ratito está Freddy Toscano. En un ratito está llegando el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. La gente puede dejar su inquietud tempranamente. 3-8-1-4-7-81-3-90 los teléfonos para la comunicación. Y aproximadamente tipo 11 de la mañana, Quique Salvatierra. Bueno, antes de su viaje a Catar. Sí, no, no sé si va a Catar, Quique. A cantar, digo. Ah, bueno. Ahí estamos con la tapa del Esquiu. ¿Qué más tenemos? ¿Qué viene ahora? Nos vamos al diario a ver. Que aparezca el punto 1 de Salta, la verdad. De Salta. ¿Qué más? Título principal. Sí, debemos reconciliar a la política con la sociedad, dice uno de los títulos. El título principal del diario de Salta. Y además el ministro Sergio Massa realizó nuevos anuncios. Plan de incentivos para pequeños productores. Sí, Gapau. ¿Qué otros títulos tenemos? Además, se aprobó la prórroga de emergencia sociosanitaria. Muy bien, recuperaron un auto robado. Esto ocurrió en Cafayate. Uno de los títulos que anticipamos, Daniel. Alberto se anota para las PASO. Bueno. Se suma a Guado de Pedro. Bueno, la Casa Rosada confirmó que Alberto Fernández irá por un segundo mandato. Para eso se necesitan las PASO. Claro. Bueno, no quieren saber nada los otros compañeros. Y además hay títulos deportivos porque Boca irá por la final de la Copa Argentina ante Patronato. Muy bien, punto uno de Salta. Nos vamos a Santiago del Estero que tiene su colorida tapa, economía complicada, prepagas. Aumentan sus costas un 13.8% desde diciembre. Camila Correa era profesora de Biología. Hayan muerta de un disparo a docente, pareja de un policía. El hombre dijo que ella se disparó sola en el pecho con su arma y quedó aprendida su arma y se investiga el hecho. Muy bien, 10 años de ultrajes detienen a sujeto con enanismo por el abuso sexual a una adolescente. Fuerte tormenta, caída de granizo y postes de luz al sur provincial. Derrape fatal, una jovencita murió al caer de la moto con su novio. Batalla verbal, diputado se encaminaba a probar el presupuesto. Muy bien, Central perdió 3 a 1. Valvo lo deja con la obligación de sumar. Esto tiene que ver con el torneo de la Liga Profesional. Valvo va a ser el próximo técnico de Estudiantes de la Plata. Olímpico no le dio chances a Platenses, otro de los títulos. Copa Argentina, Boca Patronato y Talleres Banfield por la final. Las gladiadoras finalistas de la Copa Libertadores Femenina. Estamos hablando de las chicas de Boca. Sí, sí. Bueno, continuamos con más tapas de diarios. Así pasaba el Liberal. Y vamos a la Gaceta porque en su tapa tiene ganas de extender su vínculo con Atlético. Y veíamos la imagen de Lucas Pusineri. Las próximas horas serán claves para la posible continuidad de Lucas Pusineri. En Atlético los dirigentes, los hinchas y el propio entrenador decían que se firme un nuevo vínculo. Pero antes el DT y los dirigentes deberán ponerse de acuerdo sobre el proyecto deportivo para la próxima temporada. Muy bien. ¿Dónde se refleja el ajuste presupuestario de 2023? Otro de los títulos de la Gaceta. Corte. No habría excusaciones por el recurso de amparo de Manzur. En Tucumán se denunció un robo cada 20 minutos. Muy bien. Coldplay defiende el medio ambiente anoche en su show de Riverplay. Sí, sí. Otro de los títulos, un desfile pensado en la diversidad más amplia. Y aparece en la imagen, la foto de Andrés Renolfi. Bueno, de este desfile de diversos materiales, texturas, cuerpos, géneros y otros aspectos no convencionales que estuvieron presentes en el desfile inclusivo organizado por la Universidad de San Pablo T. Muy bien. Una explicación en un gráfico del diario La Gaceta por las obras que se están haciendo o se está eliminando a la rotonda. ¿Cómo esquivar? ¿Cómo llegar? Yo justo hoy tengo que ir por esa zona, así que veremos cómo llega. Si es que va por Belgrano, puede continuar derecho hasta Presidente Perón. Ahí no está cortado. El tema es cuando va por Camino del Perú. Ah, bueno. Siga. Yo por Belgrano sigo por la Perón derecho. Por Perón derecho puede ingresar. Ah, listo. Ahí por ahí. Eso tenemos. ¿Y a la vuelta? A la vuelta, sí. Se tiene que desviar. Bueno. Si va a estar el canal, entonces es medio complicado. Perfecto. Entonces, ahí estaban los títulos del diario La Gaceta. En esta mañana de más noticias por América Tucumán. Full HD. Bueno, hoy estamos, seguida tenemos la visita de Freddy Toscano. La gente puede dejar su inquietud, su necesidad, su urgencia, porque muchas veces hay... Sus baches. Pero, bueno, a nosotros nos interesa de sobremanera qué es lo que va a pasar con la repavimentación de muchas cuadras que ya están trabajando. Sí, se lanzó el programa, Juan, como lo veníamos diciendo nosotros, la segunda etapa de repavimentación de 63 cuadras. Bueno, esperemos que antes que empiecen las lluvias, porque después se va a hacer muy complicado. Estaba previsto para mediados de agosto. Bueno, me imagino que siempre hay atrasos en este tipo. En el único lugar que lo vieron los compañeros, creo que vos también estabas, en San Pesterburgo. Yo no sé cómo hacen ahí. A las 9 de la noche llegan los camiones, una avenida como la Juan B. Justo, como la Marta de Luna. Sí, más ancha, por supuesto. Llegan, ponen todas las vallas, dejan para el tránsito peatonal, alrededor de 12 cuadras. A las 9 pasa la máquina, levanta todo el asfalto. Y lo vuelve a poner. Escuchá, a las 6 de la mañana estaba todo repavimentado, pintada e incluida. Eso no entendí. Salíamos, ¿cómo hacen obra acá? Pero duraba un día. Volvíamos y otra vez roto, pero si esto estaba pavimentado. Al otro día salíamos y estaba pavimentado de nuevo. Entonces, bueno, si eso pasara en la Argentina, ¿qué país seríamos? Bueno, usted sabe que con esta picardía de demorar las horas, muchas empresas terminan facturando más. Ese es el tema. Pero bueno, forma parte del hecho cultural como vivimos los argentinos. Bueno, ahí está precisamente ya el secretario de Obras Públicas. Así que, Daniel, vamos a ir con algunas consideraciones. Vamos con algunas consideraciones. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto por 180 votos a favor y 22 en contra. La Unión Cívica Radical, Evolución, el Interbloque Federal y Provincias Unidas votaron a favor. El PRO y la izquierda se obtuvieron. Coalición Cívica Liberales y Libertarios rechazaron el proyecto. Lo que no se trató es el cobro del impuesto a las ganancias a los jueces. Finalmente eso fue frenado por la oposición. También se dio una polémica con el libertario Javier Milei. ¿Por qué? Porque ayer también, o todo lo que ha sido esa manatónica sesión en diputados, se aprobó un impuesto para los pasajes aéreos. Otro más. Para los pasajes aéreos son 250 pesos que van a ser destinados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según dicen esos recursos, ese impuesto va destinado para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, 123 a 122 fueron los votos. ¿Quién votó? ¿Quién le dio el voto definitivo? Javier Milei, que encendió la polémica, por supuesto, recibió fuertes cuestionamientos y lo acusan de ser funcional al kirchnerismo. Esto pasaba en la Cámara de Diputados. Acá en el orden local, Juan José, amplia agenda de Ovaldo Jaldo. Va a recibir a dirigentes gremiales como Pata de Arte, como dirigentes políticos, como Próspero Barrio Nuevo. Una agenda cargada, Juan, hoy de Ovaldo Jaldo, mientras vamos con la Cámara del Medio, gracias Franco, en la mañana de hoy. Bueno. Sí, que está como Romero. Me estoy acomodando el micrófono. Bueno, gracias. Ya le están colocando el micrófono al secretario. Gracias. Ya está listo, perfecto. Bueno, lo vamos a hacer pasar. Antes quiero saludar a la gente de Cafayate, que hoy se está, que ven América Noticias, los tucumanos que nos escribieron de allí. Hoy está celebrando su creación como ciudad Cafayate. Ah, mirá, qué bueno. Así que está ahí. A mí me ponga el tema de la Mercedes Sosa. Vamos con Cafayate, mirá. No tengo audio. Bueno, ahí está la garganta del diablo. Bueno, Cafayate es una ciudad muy visitada por los tucumanos. Así que, bueno, saludamos a todos los amigos que tenemos allí en Cafayate. Cafayate la hermosa. Qué linda tierra allí en los valles calchaquíes, tan especial a los sentimientos de toda la gente del norte. No me voy a olvidar los vinos. Las formaciones rocosas. Hay una parte que no se la muestra tanto y es la quebrada flecha, que es el camino de Cafayate a Angastaco, o mejor dicho, de San Carlos a Angastaco. Esa parte menos conocida que es la Ruta 40, algo maravilloso. Siempre se muestra esto, ¿no? Que es igualmente lindo. Bueno, ahora sí estamos con el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, que nos visita en diálogo con el periodista Julio Daniel Urueña. Muy bien, muchísimas gracias, Juan José. Bueno, Freddy Tocano, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y, bueno, acá estamos. Bueno, ¿cómo va la segunda etapa de este programa de repavimentación? Son 63 cuadras. Así es. Bueno, la primera etapa se finalizó de 43 cuadras dentro de las 4 avenidas, en un tiempo casi récord de 35 días. Ahora hemos comenzado la segunda etapa, que son 63 cuadras. Son las calles Muñeca, 25 de Mayo, La Prida y Rivadavia, desde Sarmiento a Francisco de Aguirre. Bueno, ¿qué falta que hacía ahí en esa zona? Y es uno de los asfaltos, como siempre decimos, que dicen los técnicos de obras públicas, más viejos de la ciudad, más antiguos. Ya cumplió su ciclo de vida útil. Además, son asfaltos hechos hace 30, 40 años con otra densidad del automotor, el parque de automotor. La ciudadanía creció, sumado a todos los problemas que muchas veces vemos de pérdida de agua, de cloaca, que hacen que el deterioro ya haya sido importante. Y ya no alcanzaba solo con bachar o con reparar paños. Había que, en muchas calles, levantarla completamente y hacerlas nuevas. Bueno, hemos empezado esta semana y ya estamos haciendo dos cuadras. Ya hicimos la cuadra de Sarmiento a España y de España a Italia. Hoy estamos de Italia hacia Avenida Francisco de Aguirre, hacia el oeste. Ya vamos haciendo dos cuadras, por suerte. Hoy va a visitar el Intendente Germán Alfaro esta obra. Creemos que es importante para la transitabilidad. Tenemos un plazo de 10 a 12 semanas. En principio hemos previsto algunos días que pudiera llover. Entonces, por ahí eso es lo que difiere entre 10 y 12 semanas. Pero vamos a trabajar sábado, vamos a trabajar domingo. La idea es molestar lo menos posible, tanto al frentista como a los automovilistas que circulan. Es una zona más antigua de San Miguel de Tucumán. Donde hay muchas instituciones, donde hay mucho tránsito, donde hay tres líneas de colectivos que circulan. Así que vamos a tratar de ir rápido en este frente de obra. Bien. ¿Qué tantos problemas causa la SAT en la ejecución de obras en el municipio? Mirá, yo no quiero caer sobre personas, ni voy a caer sobre la SAT. Ahora, sí voy a decir que como todo, y esto para que el vecino lo entienda, hay una vida útil. Si vos tenés una casa que tiene más de 50 años y seguramente tu sistema de instalación eléctrica, tus caños, el sistema de agua y cloaca, tiene su envejecimiento y hay que cambiar. Eso es lo que le pasa a San Miguel de Tucumán. Muchos de los servicios que hay dentro de las cuatro avenidas ya están absolutamente obsoletos, han cumplido su ciclo de vida. Ten en cuenta que hace 50, 60 años, inclusive el material con que se hacían los entubamientos se rompían mucho más rápido que lo que hoy. Hoy, con el avance de la tecnología, podríamos decir que vos haces un sistema de cloaca y te puede durar 70, 80 años. Antes no, antes era, acordate de esos caños de cemento, que bueno, la cloaca es veneno para eso y tiene su vida útil. Creo que lo que faltó es previsión para ir viendo que este sistema ya iba dando y terminando su vida útil colapsando e ir cambiando. Y hoy nos encontramos con que ya está todo colapsado. Por donde vos vas en la ciudad está explotado. ¿Por qué? Porque se explota un 50 metros de caño y lo cambian. Después se les explota los 50 siguientes, en la otra cuadra, el crecimiento poblacional, las cañerías que tenemos, los ductos para agua y cloaca dentro de las cuatro avenidas. Hace 50 años vivían, por lo menos hoy, si hoy estamos viendo 600.000 personas dentro de las cuatro avenidas, hace 60 años no deben haber vivido más de 200.000. Bueno, si hay 200.000 personas que usan un caño y después pasan a usar las 600.000, todas esas cosas, ha habido mucha falta de inversión por muchos años, falta de previsión y hoy tenemos los problemas que tenemos, claramente está desbordado. Hay una inversión importante, no hay que desconocer, se está trabajando, pero recuperar 50 años de esa inversión no lo van a hacer en un año ni dos. Ojalá que este ritmo de inversión siga para que llegamos a un estado óptimo. Freddy, cada vez que viene algún funcionario o constantemente en el programa, la gente reclama a lo mejor mayor presencia en cuanto a obras en los barrios. ¿Cómo se está trabajando en eso? Mira, esta mañana hablaba con un colega tuyo y yo siempre digo, y esto no es porque era la prensa, la prensa visibiliza naturalmente estas obras de la semipertonal dentro del microcentro, las obras de repavimentación, la rotonda de la avenida Belgrano, lo que es más visible, el puente de la mate luna, que se habló tanto, pero yo ahora te voy a mencionar, por ejemplo, cosas que a veces no salen en los medios, como el programa Chau Garrafa, vamos a 2.000 tucumanos, hemos incorporado entre este año y el año pasado que tengan gas natural. Hoy hay muchos lugares en San Miguel de Tucumán, en los barrios, donde hay la línea externa, pero el vecino no pudo hacer porque no tenía el dinero. Volverá a la galera por gas natural, se va. Ahora se está yendo, pero se tiene que acomodar eso. Pero bueno, estamos haciendo esas conexiones en muchísimos barrios en la ciudad. Si vos me preguntas hoy, bueno, todo el mundo habla del programa de repavimentación del norte, pero hoy, en este momento, estamos en Villa 9 de Julio, en la calle Juan Poce, haciendo asfalto. Estamos en el barrio Villa Muñeca, en la calle Rapelli, haciendo asfalto. Estamos en el sur, eso es en el norte, en el sur de la ciudad, estamos en una calle principal, que es la Vicente Gallo, que conecta a los antiguos barrios como Municipal, como Los Plátanos, como ATE, con todo lo que es Manantial Sur, pasa a la línea 12 de colectivo. Ya estamos terminando 10 cuadras, nos quedan 3 cuadras más para asfaltar toda la línea de colectivo desde el barrio Vial y Manantial hasta que sale Avenida Independencia. Bueno, todas estas obras se están ejecutando en este momento. El tema que a veces no tiene mucha visibilidad, pero claramente tiene mucho impacto para los vecinos. Acabamos de hacer el asfalto de todo el barrio X Aeropuerto, que cuando estuvimos trabajando en el acceso de San Quetano, la gente nos había pedido. Es un barrio que está pegado al acceso, ya está terminado. Hemos hecho el barrio Biluco, que nos están quedando 3 cuadras. Si vos me preguntás, en muchísimos barrios, estamos trabajando con... Esto también llama un poquito a la reflexión. Ayer fuimos al Chivero. Sí, estuvimos en vivo desde ahí. Que ustedes nos estuvieron acompañando en vivo. Ese era un canal. Yo, para que la gente y el vecino entiendan, a veces cuando dicen que las casas están pegadas a las vías del tren, ¿viste cómo nos pasa acá en la calle Suipacha? Bueno, así estaban estas casas, pero pegadas a un canal. Si se descuidaba un poquito un niño, caía el canal, que pasó muchísimas veces, no podía entrar en ambulancia. Ponían tablones por encima del canal para poder salir. Bueno, hemos entubado el canal, hemos hecho vereda, hemos acomodado los frentes, hemos hecho cordón cuneta, hemos hecho grumigón. Hemos trabajado y la verdad que hoy el Chivero es otro barrio. Un barrio que también tenía una problemática de 30, 40, 50 años. Lo hemos resuelto absolutamente. O sea, hoy los frentes de obra de la ciudad de San Miguel de Tucumán son más de 30. Desde que empezó la pandemia, el intendente Germán Alfaro tuvo como una forma de potenciar y dinamizar nuestra economía que la obra pública genere empleo. Y desde que nosotros comenzamos con Plaza Independencia, obra también tan polémica, pero hoy tan valorada, junto con la SEMI Patronial del 25 de mayo, por año estamos generando entre 800 y 1000 fuentes de trabajo. Freddy, lo que se está haciendo en la Belgrano y Perón, ¿qué beneficio va a traer? Mira, la rotonda de la avenida Belgrano y Perón era cuando, te quiero decir, casi la Perón era todo Cañaveral. ¿Recuerdas de esa época? Sí, claro. Lo más antiguo que recuerdo ahí es la sociedad rural y el complejo San Martín. Sí, después. Pero bueno, 20 años después, pero no hay un lugar donde poner ya una casa, donde poner un local comercial. Si te vas hacia Villa Carmela, Tafí Viejo, apareció Loma del Tafí, Barrio Congreso, muchos sectores de limones que estaban plantados sobre el camino del Perú y se han transformado en barrios. Bueno, el crecimiento poblacional hizo que la rotonda, lejos de ordenar el tránsito, ya sea un nudo que hace un nudo. Un bloqueo. Un bloqueo. Ante esa nueva realidad, obviamente, vamos a sacar la rotonda, van a quedar tres carriles para ir hacia Llerba Buena o para salir hacia Llerba Buena. Hay una estación de servicio que se instaló y que hizo una buena obra de pavimentación de que va a quedar como una calle colectora, casi hasta la calle España, que es para cuando vamos a salir a Sevilla Carmela o hacia Loma del Tafí, que muchos usan ese camino para ir a Loma del Tafí. Bueno, hay una solución al bloqueo, al nudo de tránsito que se hizo. También vamos a hacer, es importante, porque de la avenida Perón baja mucha agua, que naturalmente termina en San Miguel de Tucumán. Vamos a hacer fosas de captación en la avenida Perón, que la vamos a pasar por abajo de la avenida y va a terminar por el canal San José. O sea que cada vez que venga mucha agua en las grandes tormentas, no es que vamos a resolver absolutamente el problema, pero gran parte de esa agua hoy va a ser canalizada por los desagües pluviales que vamos a hacer. Es una solución para una problemática de la zona, tanto del tránsito como de los desagües. Vamos a ir, Freddy. ¿Sabes qué? Disculpame, Daniel. Las rotondas están en desuso en el mundo. En el mundo. Ya no se hacen más rotondas. Pero bueno, ojalá pueda servir. Freddy, estuve circunstancialmente dos o tres veces circulando por la México desde Juan B. Justo hasta la avenida Salta o Siria. La verdad, lo encontramos a Germán circunstancialmente. Le mostramos el tema de muñecas y México. La verdad, bueno, apareció, Milag apareció pavimentada. Pero lo que es Rivadavia y México está dinamita. Es cierto, muchos problemas del agua. Pero en línea general, la México tiene muchos problemas en toda su extensión, repito, desde Juan B. Justo hasta la avenida Siria. Me transmitió, inclusive, el intendente, por eso hemos reparado esa esquina, que hemos tenido que trabajar con la SAT. Casi toda la México. Me acuerdo hace dos años cuando pusieron el vacunatorio en Salta y México, que ahí está el hospital Avellaneda. También hicimos de Salta, esos 100 metros lo hicimos nuevo. Ahora paso y veo que siempre tiene agua. Bueno, eso obviamente atenta contra la vida útil de la calle. Como la avenida Francisco de Aguirre. Pero estamos trabajando con la SAT. La idea es hacer todo el tramo también de la México. Bueno, hay cuatro esquinas que ya van a estar reparadas. Ya hemos reprobado Muñeca. Ahora va a estar reparada México y 25, México y La Prid y México y Rivadavia. Ya hemos reparado también México y Salta. O sea, el resto, a medida que nos vaya secando la SAT, vamos a ir reparando. El norte tiene, por ejemplo, una calle, que hemos tenido que decidir cuáles son las calles que tienen menos pérdidas de agua y cloaca para hacerla. La Maipú, de verdad, es intransitable. Sí, sí. Es intransitable. Desde Sarmiento a Francisco de Aguirre. La Balcarce, otro tanto. Pero tiene tantas pérdidas de agua y de cloaca que algunas ni siquiera se resuelven cambiando la cañería porque tienen que ver con el colector. Están colapsadas. Así que no hemos podido hacer. En esto quiero ser claro y siempre me lo pide el Intendente. Las calles del norte que no podemos recuperar, no las vamos a poder hacer hasta que la SAT no resuelve el problema. ¿Tenemos mensajes? Sí. ¿A ver qué dice la gente? Antes de ir a lo político, Marques, tenemos un par de mensajes. A ver qué dice la gente. Bueno, vamos a leer algunos que están prendidos a más noticias. Pueden preguntar por la avenida Francisco de Aguirre desde avenida Líbano hasta avenida América. Llena de pozos, cordón cuneta, basura y hasta animales muertos, dice ahí en la calle. Un total abandono, dicen por acá. Algunos de los televidentes. Bueno, ¿hay otros? Sí, por acá dice, a ver, van a pavimentar el barrio Atsa en esquina Colombia y Padre Roque Correa, que se está levantando el pavimento. En cualquier momento puede haber un grave accidente, dice también. Ahí en la zona hay dos obras importantes que nos pidió el Intendente Germán Alfaro. Uno es en una calle que es importante entre el barrio Conor y el barrio Ajet. Vamos a hacerlo, vamos a hacer también el barrio Fepud, que es la zona que nos está hablando la vecina. Estamos trabajando, la verdad que, te repito, vamos tratando de atender toda la problemática que tiene la ciudad y vamos tratando en algunos casos con bacheo, en otros casos con cambio de algunos sectores de hormigón, en otros casos con repavimentación completa, pero estamos trabajando y atendiendo los reclamos de los vecinos en toda la ciudad. Bien, ¿qué otro mensaje tenemos, Pau? Por acá también llegan otros mensajes y dicen, en el barrio 2 de septiembre tiene 30 años y no tenemos nada, únicamente luz. Gracias, soy Julio, dicen por acá. Seguramente tiene que ver con las obras de pavimentación y demás del barrio, que solamente tienen un servicio. Bueno, el barrio... 2 de septiembre. Ahí hicimos, hemos trabajado en todo lo que es el acceso al barrio Sarmiento, que es el barrio 2 de septiembre, perdón, que es la avenida Pobiña. Hoy la provincia está sobre el canal San Luis con una obra. Apenas termine, vamos a trabajar desde el puente hasta el 2 de septiembre con un plan de pavimentación del barrio. Otro mensaje para que vaya respondiendo Freddy Toscano, secretario de Obras Públicas del municipio capitalino. Sí, bueno, esto ya lo leímos. Después dice otro... Las veredas del microcentro, hay uno también que reclamaban por el estado de la vereda del microcentro. Sí, sí, acá dice, buen día por el sur, pasando avenida Roca, no se puede seguir viviendo así, con los olores de las cloacas colapsadas, dice por acá. Yolanda Ocaranza, que deja su mensaje. Y en Balcarce y Emilio Castelar también es una de las zonas que necesita, que tiene roturas y problemas de cloacas. A ver, muy bien, gracias Pau. Nos vamos a exteriores. Está Mauro Caballero. Mauro, ¿dónde estás Mauro? Buen día, te saludo. A ver. Esto es recién. ¿Qué hizo tu madre? 505. Me lo pasaron tempranito. Bueno, yo no lo escucho más. Mauro, seguimos con problemas aquí en retorno de audio en el piso. Entre Buenos Aires y 9 de julio, justo donde cambia también el... Donde comienza ya Barrio Norte, en pleno centro, sí. Como pueden ver, bueno, aquí es... A ver si los recibo. Perfecto. Bueno, acá está mirando el secretario. Esto corresponde a la SAT, naturalmente. ¿A dónde es esto, Freddy? Esto es que yo tomo el 505. Sí. Toda la noche, evidentemente, a veces también pasa. Ahí hay una rotura, algo debe haber querido hacer el frentista, o destrancar, o cambiar alguna conexión. Y terminó rompiendo el caño. Y como a partir de las 2, 3 de la mañana, empezó a salir toda esa cantidad de agua, que empezó a inundar la zona azul, y está trabajando la SAT. A ver, Mauro. A ver, Mauro. A ver, a ver. Ahí lo escucho mejor. Bueno, justamente estábamos bien... Ah, yo no escucho. ...punto de trabajo. Acá se extiende, y aquí es por donde se está circulando. Como se puede ver, continuamos hasta 9 de julio. Aquí, incluso, ya comienza a inundarse la rampa de subida a la vereda. Bueno, ahí están trabajando, ¿no? Los mauros están circulando por un solo carril. Por el momento, también, muy atorado el tráfico. Y aquí es donde ya se comienza a descongestionar, y donde ya circulan por doble carril los vehículos. La gente también, como podemos ver ahí, justo le está costando cruzar. Claro, se complica tanto para el que va en vehículo, como para el que va en la vereda. Poder movilizarse y transitar. Y no falta el pícaro que pasa rápido, ensucia todo. No falta. Gracias, Mauro. Volvemos enseguida. Bueno, secretario, esto, digamos, ¿cómo se soluciona? Y esto es un pasaje cotidiano de la ciudad a donde vayas. En cualquier sector de la ciudad, te repito, eso a partir de las 2, 3 de la mañana, Defensa Civil me mandó un mensaje, me comuniqué con la gente de SAT, que empezó a trabajar a las 7 de la mañana. Ya están por ser cerca de las 10 de la mañana, y como verás, esta imagen de sonido en vivo no lo pueden resolver. El sur es un mar, con todo lo que eso significa para el comercio, para el automovilista, para el peatón, y con todo lo que significa también para las calles. Esto es un problema de no resolver. Esto es una muestra que esto está colapsado. Una más, una más. ¿No hay, digamos, posibilidad que en la 9 de julio, primera cuadra, se inunde? ¿Todavía no? No, ahí también aprovechemos para hablar de esa obra. Yo estoy azorado, de verdad, JJ, vos tenés mucha experiencia. Tienen que hacer la SAT y el cambio de cloacas en 9 de julio, primera cuadra, o sea, 100 metros. Si no, no se puede continuar. Pleno centro de la capital de la ciudad. ¿Predi? Si no, no se puede continuar. No se puede continuar porque obviamente hay un zanjeo, una zanja de 3 metros y medio, 4. ¿Y eso no se... estaba previsto? ¿Se encontraron con el problema? Estaba previsto con un plazo de obra de 15 días. ¿La SAT? La SAT, para el cambio de agua y cloacas. Ya vamos a cumplir este fin de semana 50 días y no se puede todavía cambiar en las cloacas. Yo entiendo que puede haber haber imprevisto de obra, entiendo que puede haber tenido una mayor gravedad de la que preveían, pero cambiar 100 metros de caño y que ya vayan casi dos meses, te juro que es como... Y atrasa todo. Impotencia. Claro. No solo que atrasa todo, hoy tengo reunión con los comerciantes, el plazo total de obra entre el cambio de agua, cloaca, entre la semi-petonalización, o sea, calle Nueva, vereda, iluminación, banco, forestación, era 50 días. Este fin de semana la tendremos que estar terminando la obra. Inaugurando. Inaugurándola. Pero resulta que todavía no podemos cambiar los caños de la cloaca. Todavía no podemos salir de esa etapa. Después viene el agua y recién podemos entrar nosotros en el municipio. La verdad que estoy horrorizado con lo que pasó con esta obra. Sí entiendo, fue compleja, la calle estaba hundida, pero no podemos tener esa ineficiencia en los plazos. Muy bien. Lamentable. Lamentable. Para la ciudad, para los vecinos y sobre todo el daño a los comerciantes, ahora el intendente Germán Alfaro tomó la decisión que hoy los atienda al mediodía, que van a ir algunos, para darle una ayuda económica, porque claro, hay muchas pérdidas, sobre todo en las playas de estacionamiento, que el tránsito está cortado y no trabajan. Nosotros la última cuadra, la prida de semi-petonalización, la hicimos en 35 días. Levantamos la cuadra y la hicimos nueva. Ahora ya van 50 y no podemos ni siquiera empezar. Freddy, bueno, hemos escuchado atentamente el plan de repagamentación en el, digamos, segundo cuadrante. Francisco de Aguirre, Avenida Sarmiento. Para el sur de la capital, ¿qué anuncio hay? Bueno, usted conoce perfectamente Villalén, Villamalia, Los Aguirre. En el sur de la provincia, hace poquito, nos queda solo una cuadra en el barrio Capitán Viola, que es un barrio importante de Villamalia. En Villalén hay cuadras muy comprometidas, como la Mateu, desde, digamos, Jujuy, hasta casi que llegamos a la calle Moreno, la calle Buenos Aires, la calle que viene hacia la ciudad, la calle Congreso, la calle 9 de Julio. Ahí hay un plan que me lo pasó la SAD, de que también está por hacer el cambio de sistema de agua y cloacas, ya me lo pasaron hace como 4 meses, y no hemos querido intervenir mucho, a menos que sea muy grave, esperando que ellos rompan la calle, terminen con el cambio de colector que va a haber y de cambio de agua y cloacas, para recién poder ir con un plan de repavimentación, porque también, sobre todo, lo que es Villalén, es una de las zonas y los pavimentos más antiguos que hay en la ciudad, y ya necesita una repavimentación. Estamos esperando que la SAD termine con las obras que anunciaron que iban a hacer para nosotros entrar en todo lo que se va a hacer. ¿Qué quiere que le diga? Voy a pensar cómo piensa la gente. Si no pueden arreglar la primera cuadra del centro, Villalén y Villamalia pueden esperar tranquilamente. Vamos a seguir haciendo todo lo que se puede. No quiero contradecirlo y no quiero que lo diga, pero acá la SAD, en los mensajes, lidera cómodamente la tabla de quejas. Después viene a la boleta de la luz, que ya enseguida vamos a estar con otro tema. Pero bueno, Daniel, ¿tenemos mensajes? Tenemos un par de mensajitos más y vamos a otro tema. Sí, por acá dicen un saludo a Freddy Toscano de parte de Marcelo Rocha, que deja su mensaje. Y después, en el pasaje Independencia entre Güemes hasta Coronel Zelaya, está sin pavimento y figura hace años pavimentada. Que pasen por acá cuando llueve, dice por acá, porque realmente... No se puede andar, es intransitable. Es intransitable. Sí, conozco muy bien la zona del pasaje Güemes. Claramente, bueno, hay calles que la gente siempre nos dicen pavimentada porque hay una tradición parlamentaria en el consejo, cuando a veces los vecinos van a pedir a los concejales, ellos dicen pavimenta, ese tal cuadra, hacen una resolución, la aprueban y ya la gente cree que está pavimentada. No está pavimentada. Pero no está pavimentada. Claramente, eso es otra etapa. Pero bueno, vamos a ir avanzando en un programa también en la zona de pavimentación. Recuerden que, y esto no es a modo de defensa, pero sí de describir la realidad en la que nos manejamos, la situación económica es difícil, tratamos de hacer lo que más se pueda. Nuestras obras todas están financiadas con fondos propios, no sacamos préstamos, no nos ayuda a la provincia, no nos ayuda a la nación. Entonces, cuidando los recursos de los vecinos, intentando que vuelvan en obra, vamos haciendo. Hay muchísimos lugares todavía por llegar, pero bueno, eso también a veces depende de la situación económica y que los recursos no los permita. Bien, Freddy, cambiando de tema, se vienen las elecciones, ya está la fecha estipulada, hay un pedido de manzul a la corte, una respuesta del intendente Germán Alfaro, ¿cómo aviso el panorama? ¿Y Germán va a ser candidato a gobernador? Mira, Glicín, bueno, cuando ustedes pasan los mensajes, ve la cantidad de gente que se comunica, la cantidad de problemas que tienen día a día, en el día a día, en su calle, con la luz, con el valle, con el agua. A mí, cuando yo vi la conferencia de prensa del jefe de gabinete, a la par del gobernador interino, y con gran alegría, anunciar el adelantamiento de las elecciones, y me produce mucha tristeza, mucha pena, debería venir a leer estos mensajes. A mí, más que hablar o dejarme ir en la trampa de si es bueno o mal a las elecciones, yo lo que le pregunto, y le pregunto a cualquier persona del oficialismo gobernante, ¿qué problema resuelven adelantando las elecciones? ¿Resuelven la falta de empleo, la inseguridad, la marginalidad, la pobreza, la indigencia? ¿Qué problema resuelve el adelantamiento de las elecciones? ¿A quién beneficia? Claramente lo veo tan preocupado, me recuerdo hace un par de meses cuando estábamos con los camiones a la verde de la ruta, ¿te acuerdas por el desabastecimiento de combustible? El peronismo iba a la justicia para pedir un adelantamiento del adelantamiento de las elecciones. Están violando una constitución que Juan Manzur la hizo, era el presidente de la convención. Y encima con cosas que no es que estamos forzando la constitución para tener el voto electrónico, que la gente lo pide, no es que estamos forzando la constitución para dar mayores garantías y mejorar la seguridad, garantizar la cadena alimentaria, estamos adelantando la constitución, Manzur va a la justicia solo para beneficio propio. ¿A quién le beneficia que Manzur, que ha sido ocho años vicegobernador, ocho años gobernador, quiera seguir estando? Solamente él. Entonces me parece la verdad que esta es una trampa triste en la que nos ponen los tucumanos. Esto de querer, yo en esto quiero que los tucumanos piensen un poquito. Lo escucho a Juan Manzur que hace conferencia de prensa con el gobernador diciendo que le va a pedir a la nación que le asigne fondos. Y el que asigna los fondos es Juan Manzur. O sea, él se pide a sí mismo que rompamos las asimetrías y que demos más fondo, por ejemplo, para el transporte, cuando depende de él hacerlo. Se nos ríe en la cara. La verdad que a mí me parece que hay tantos problemas en los tucumanos y este gobierno de la provincia tiene tantos problemas que es como un insulto a la ciudadanía que ellos estén pensando en perpetuarse en el poder, en adelantar las elecciones, en hacer ingeniería electoral para decir que ellos no tienen nada que ver con Cristina y con Alberto Fernández, Juan Manzur y Evaldo Jaldo son Cristina en Tucumán, aunque lo quieran negar, aunque quieran adelantar las elecciones. Juan Manzur ha sido jefe de gabinete de Cristina. Hoy es jefe de gabinete de Alberto Fernández. Entonces, a ver, los tucumanos tenemos que exigir que los que gobiernan, gobiernen, resuelvan los problemas. Ya va a haber tiempo. Cada vez hay menos tiempo, porque ellos adelantan los tiempos. Cada vez hay menos tiempo para las elecciones. Seguramente vamos a hablar. Eso le adelanta el tiempo a todos. En lo particular, Toscano. Nos adelanta el tiempo a todos. Nosotros tenemos la vocación, esto sí, que no nos aflige. Si vos me ponés a hablar, puedo hablar todo el día de las obras que estamos haciendo. Nuestra vocación es mostrarle que el intendente Germán Alfaro sabe gobernar, sabe administrar los dineros, pagamos los sueldos y hacemos obra con dinero y recursos propios. Y que eso podemos hacer en la provincia y transformar Tucumán. Llegará el momento. Claramente queremos que él sea quien... No queremos que sea. Yo creo que Germán Alfaro va a ser el próximo gobernador de esta provincia y esta transformación que está haciendo la ciudad la vamos a hacer en toda la provincia de Tucumán cuando llegue el momento. Seguramente el año que viene será el momento ya de avanzar en la campaña electoral, definir dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se va a definir eso? No me asusta. Mirá, a veces, muchas veces nos pasó en la historia que no hay candidato a gobernador y que hoy la gente vea que Roberto Sánchez puede gobernar, que Germán Alfaro puede gobernar, que Murga puede gobernar. Es una gran noticia. Ya dijo Germán Alfaro, tenemos que hacer interna y que el mejor candidato que salga fortalecido de la oposición sea el que le termine ganando a Osvaldo Jalde o Juan Manzur. Freddy Toscano, gracias por la visita. Que tengan buen día, muchas gracias. Vamos a estar atentos a la evolución de las obras. Acá el termómetro de la gente. Lo veía cuando lo pasaba. Alguien nos ve, diría Marque. Bastante nos ven. Así que vamos a hablar y estoy con mi gente, con mi equipo de trabajo. Que están tomando nota. Si podemos llevar los mensajes y vamos a tratar de llegar a toda la ciudad dentro de las posibilidades económicas que tengamos. Totalmente. Muy bien. Esta otra oportunidad, Freddy Toscano. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, el señor Freddy Toscano. Gracias. Nos vamos urgente a Banda del Río Salí. Lo veo allí a David Juárez. ¿Cómo te va, David? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están, compañeros? El gusto y el placer de saludarlos. Nosotros nos encontramos ubicados en Plaza Manuel Belgrano de la ciudad de Banda del Río Salí, donde en estos momentos el intendente Darío Monteros está realizando supervisación de obras de esta plaza, precisamente. Aquí está el intendente. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, intendente? Estamos en vivo para más noticias. ¿Cómo le va? Buen día. Supervisando hoy las obras aquí en Plaza Belgrano, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es importantísimo para nosotros haber comenzado formalmente el inicio de obra, una obra que lo hemos conseguido en la Nación a través de las gestiones de nuestro jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur y nuestro gobernador Pablo Caldo. Una obra que es la refacción y remodelación general de nuestro paseo principal, que es la Plaza General Manuel Belgrano, con una inversión original de la Nación de 150 millones de pesos, pero que hoy, con las actualizaciones, se va y ronda los 250 millones de pesos. Intendente, ¿cuánto tiempo va a llevar esta obra? 180 días, desde el plazo de la ejecución. Bueno, la parte técnica nos dice que va a ser todo el esfuerzo para que lo antes posible podamos tenerla y para que puedan disfrutar los vecinos y las familias de esta plaza. Intendente, para finalizar, ¿cómo están las obras de cloacas aquí en Valdarrio Salir? Avanzando perfectamente, con 10 frentes de obra, a paso agigantado, pero bueno, por supuesto, para que ustedes tengan una idea, son 220 kilómetros de cañería y encima van avanzando un 20%, o sea que esto es una obra que va a terminar en el año 2025 ante la jurisdicción de Valdarrio Salir y Alderete. Muchas gracias, Intendente. Gracias a ustedes. Bueno, ya hemos hablado con el Intendente Darío Montenos, quien está supervisando estas obras. Nosotros les vamos a mostrar que son las obras aquí en Plaza Manuel Belgrano de la ciudad de Valdarrio Salir. Ayer ustedes escucharon la palabra, ¿cuánto tiempo va a llevar esta obra? Lo que se gastó precisamente en esta obra de gran envergadura aquí en la zona este de la provincia de Tucumán. Móvil en vivo, más noticias de aquí, de Ciudad Banda del Río Salir. Ustedes allí en el estudio, gracias. Bueno. Gracias, David. Gracias, David. ¿Cómo está el día, la temperatura, David? ¿Cómo está por allí? Acá tenemos 27 grados en la capital, no puede estar muy diferente de Valdarrio Salir. Pero, ¿cuál es la sensación térmica? Yo recién vi la sensación térmica a 28 grados aproximadamente. Y soportable la jornada de hoy, pese que corre un vientito de la zona sur, pero a pesar de todo, se siente el calor aquí en Valdarrio Salir. Bueno, perfecto. Muchas gracias, David. Volvemos con usted en cualquier momento. Muchas gracias. Y de David Juárez, nos vamos rápidamente con el otro móvil. Marisa Suárez, el gusto de saludarla. Buen día. Buen día. ¿Cómo está, JJ? Buen día para todos los compañeros y los televidentes. Aquí muy bien, ya en la legislatura provincial. Porque en minutos nada más, va a comenzar la reunión que se había, de alguna manera, preparado para traer a... invitado, por supuesto, al Ministro de Seguridad de la provincia, Eudoro Gómez. Legislador, vamos a aprovechar algunos legisladores que están llegando también, porque, bueno, hoy va a tener que brindar explicaciones de lo que es su gestión por parte del Ministro de Seguridad de la provincia, quien ya se encuentra en la legislatura. Todavía no ha bajado a este lugar donde se va a escuchar, qué es lo que tiene para decir el Ministro. Pero, bueno, usted tiene varias preguntas por hacer, seguramente. Muchas, sobre todo, en primer lugar, escucharlo. Porque va a ser la primera vez en que el Ministro, este nuevo Ministro, que reemplaza al ex Ministro Malay, viene a esta legislatura a exponernos un plan. Queremos enterarnos de que sí existe el plan y escucharlo. En segundo lugar, porque quiero ver las cifras, y en tercer lugar, porque no queremos hacer política, como por ahí se ha dicho, la oposición quiere hacer política con la seguridad. No. Queremos hacer políticas de seguridad, que es distinto. Últimamente no se están viendo con buenos resultados. No se ven, y eso se ve en Tucumán, en una cuestión que es bastante dificultosa de ver, que es el incremento tremendo de los siniestros viales, de los accidentes, de las lesiones culposas. Si bien tenemos una disminución en la cantidad de homicidios, pero tenemos un subregistro, porque los hospitales públicos también no tenemos un sistema cruzado de denuncia, pero lo que queremos es decirle al Ministro, a ver cuál es el plan. Porque cuál es el plan para que esto cambie. Con una policía con 10.000 empleados, no cambia. Con una ley orgánica policial que dice que sólo un oficial de guardia puede tomar una denuncia, bueno, tenemos chicas muertas. Bueno, estas cosas son las que hay que cambiar. Y nosotros tenemos propuestas para esto. Hemos realizado propuestas, efectivamente, cambio de ley orgánica policial, hemos realizado propuestas sobre la auditoría general para que haya una división que controle la corrupción dentro de la policía. Hemos realizado los sistemas de denuncia telefónica, sistemas de denuncia telefónica para el caso de drogas, sistemas de denuncia telefónica para el caso de corrupción policial. Son todos proyectos nuestros que han salido aprobados y que, sin embargo, no se están implementando. ¿Creen cuánto va a durar esto, legislador? Lo que tenga que durar. Yo creo que tenemos que escucharlo al Ministro, escucharlo exponer y hacer todas las preguntas que creemos que deban hacerse. Le agradecemos. Gracias a ustedes. Bien, ahí están las palabras del legislador Ricardo Azcárate, que iba llegando, justamente aprovechamos que estaba llegando a donde va a estar la reunión. Como les decía, llegó el Ministro a las 9.55, 9.50, llegó a la legislatura acompañado de todo el gabinete o la cúpula policial. El secretario de Seguridad, el subsecretario, también el titular de lo que es el penal, también la arquitecta que lleva adelante lo que es el trabajo del nuevo penal que se está llevando a cabo, y por supuesto el jefe de policía. Y también él dijo que creía, porque comentó algunas cuestiones cuando llegó, no quiso hablar todavía, pero sí dijo que cree que va a durar más o menos aproximadamente dos horas su exposición, donde por supuesto va a presentar este plan que, como también decía aquí el legislador, quieren conocer cuál es el plan de seguridad que tienen para la provincia, teniendo en cuenta todos los hechos de público conocimiento que vienen pasando muy seguido en la provincia con casos delictivos. Hoy este robo millonario de 3 millones en el interior de la provincia. Bueno, los policías involucrados en casos graves, como el que presentábamos ayer con la doctora Geraldine, de algún tipo de abuso contra las personas. Por supuesto, la no toma de denuncia a Noelia. Y así la cantidad de temas que últimamente venimos contando lamentablemente en cuestión de inseguridad y de falta de seguridad en la provincia. Bueno, Marisa, le espero un ardua tarea, porque hablará el ministro, hablarán todos, pero la concientización en la comunidad de que estas cosas no pueden pasar va a llevar un tiempo. Y eso tiene que ver con la educación. Y uno cuando escucha que van a desinvertir, que no van a invertir más en el presupuesto educativo... Que se van a retirar fondos a la educación. La verdad es complicado. Marisa, volvemos contigo enseguida, rápidamente. ¿Quién presentó a la señora Marisa Suárez? Apasionadas, moda femenina. Mendoza 667, Galería Paseo Norte, Local 4. Tiene la mejor indumentaria. Usted la vio a Marisa. Apasionadas, claro que sí. La vi, la escuché. Sí, bueno, gracias. Perfecto, vamos a ir con mensajes rápidamente y vamos a ir a la pausa, me dice la producción. Sí, pero acordate que tenemos que mostrar algo. Tenemos que mostrar algo. Mírese, hay un pan que ya lo tengo... ¿Se acuerda del trenzado? Sí, pero el látigo. El látigo. El látigo. Bueno, ahí está, mirá, ahí tenés un trenzado. Qué rico. Bueno, llegaron los productos de Panificación Alberto, sucursal Presidente Perón 165, que como todos los días nos traen estas riquísimas tortillas, panes y en este caso budín, pan de anís también y muchos otros productos, por supuesto, que encontrás en sucursal Avenida Presidente Perón 165. Muy bien, listo, entonces... Título para lo que viene, Daniel. Título para lo que viene. No te voy a dar una formación, porque acá me llega, la gente que está... Formación. Parece una formación, te digo. Sí. De la gente que está en el antedespacho de Osvaldo Jal. ¿Quién está? Próspero Barrio Nuevo. Bueno. Próspero Barrio Nuevo. Bueno, ¿quién más? Federico Maso, también va a llegar Darío Monteros con el doctor Tony Bustamante, David Miray, Puchero Galván y Aumentando. André. Bueno, perfecto. Hacemos una pausa, Daniel. Tenemos... ¿Qué temperatura, Paula? 27 grados en este momento, Juan. Como lo dijimos, hoy va a alcanzar máximas de 33 grados, así que va a hacer mucho calor, que recién va a empezar a ascender a partir de las 12 del mediodía, así que a cuidarse, los que salieron de casa, los que no, hace calor afuera. Bien. Hacemos la pausa y cuando regresemos estamos con más noticias. Ya volvemos. 10 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Títulos en más noticias. Diputados rechazaron el artículo que imponía el pago de ganancias a jueces. La oposición en diputados impuso su número para rechazar el artículo del proyecto de presupuesto que establecía el pago de ganancias a los jueces. Boleto gratuito a jubilados. Sigue la inscripción en Plaza Independencia. Los interesados podrán pasar hasta el viernes de 9 a 12 para poder registrarse. Boca y Patronato van por la final de la Copa Argentina. El Ceney se enfrentará al Patrón en San Juan en busca de continuar en carrera por otro título tras la obtención de la Liga Profesional. Vacunación a niños. Tucumán alcanzó el 51% de la población objetivo. Más de 800.000 niños y niñas de 13 meses a 4 años ya accedieron a la vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y poliomielitis. Y no te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar de espaldas Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar Y estar a un metro Ya es distancia Y no te imaginas Me voy a acobicar el poncho Y me vuelve a acobicar El poncho de la Alameda Acaso por ser cantor Y vuelvo por un querer Que me atreve de Santa Clara Guitarra, estrella, ilusión Y un querer Se encanta mi corazón ¡Qué bonito! ¡Eso es de ustedes! Tantos años Que es tan ilustrativo De Cafayate De todos los valles calchaquíes A ver El norte del país Es una unidad Histórica Es una unidad política Es una unidad cultural Todo lo que es la Rioja, Catamarca, Santiago, Salta y Jujuy Unas pequeñas diferencias Pero es Históricamente Es una sola región Así que estamos muy vinculados Los valles calchaquíes De hecho Están en tres provincias Están en Tucumán Están en Salta Y también están en parte de Catamarca De manera que Hoy estamos recordando Y saludando A todos los amigos cafayateños En un nuevo aniversario De la creación De la ciudad De Cafayate Con este tema emblemático Serenata Cafayate Cuántos poetas Ariel Petrocelli Samara Cuántos no estuvieron La verdad Una alegría impresionante Recorrer Cafayate Es más Ya me dio ganas de irme Este fin de semana Todo lo que significa Bueno Estos son los castillos Mira Esta formación Se denomina Los castillos Esta es la ruta nacional 68 Que cubre Cafayate A Salta Que hermoso paisaje Cuando recorremos Esa ruta Ahí está El sapo El obispo Garganta del diablo El tren también está Claro Todas las cosas Que uno puede apreciar Repito Lo más lindo Que lo conocen muchos Tucumanos Porque lo han hecho Es ruta 40 Saliendo de Corado del Valle Y llegando hasta San Antonio De los Cobres Una maravilla Pero bueno Daniel Muchas gracias Ahora hay temperatura Ahora hay temperatura En estos momentos Juan 28 grados Es la temperatura En San Miguel de Tucumán Que continúa En ascenso 10 de la mañana 27 minutos En todo el país Bueno Ahí está Ahí está Dígame Claro que sí Vino Chaqueño Palavecino El vino tan tradicional Del chaqueño Que escuchábamos sonando de fondo En Serenata Cafayate Presentó esta sección del programa Y por supuesto Hay que probar este vino Tinto Carlón Sí, claro Aprobado por el chaqueño Así que bueno Y lo puede conseguir Lo puede ubicar Copín Establecimiento Copín La Madrid 3260 Bueno Daniel ¿Qué es lo que viene? ¿Qué quiere? ¿Algo de deporte? Anticipamos un ratito El mundial Saludo a Usted me contaba A Troy Tiño También A ver Primero saludamos al cumpleañero Al Bambino Gómez Que cumplió años Un saludo especial Que Dios lo acompañe Que le dé mucha salud Y muchas ganas Como siempre De estar en la brecha Así que bueno Para Daniel Gómez Muchas felicidades Y ayer estuvieron reunidos Estuvimos reunidos Mesa futbolera Goleadores Julio Antonio Barreto El Tigre Amaya Estaba el muñeco Troy Tiño Otros amigos Nacho Golovinsky Petrela Checotti Checotti Bueno María Arancibia Compañera y amiga La directora de deporte Del municipio Bueno Anita González Así que muy buena noche Bueno Tuvo Troy Tiño Tuvo el muñeco Bueno Saludo especial De rana Uno de estos días Le hacemos que se ponga El pantalón corto Y vaya a jugar Troy Tiño hoy Pero es una pata juega El Litzbark Y a la par de los muertos Estos que jugaron El otro día en San Martín Bueno Vamos a ir con la información De los pagos Y ya continuamos Tenemos mundial No te olvides Claro que sí Porque recordemos En el mes De septiembre Octubre y noviembre Pueden retirar La asignación De los 20 mil pesos Para grupos familiares Con ingresos De hasta 131 mil 208 pesos Y también Para los que consultaban Por la asignación Familiar por hijo Para trabajadoras Y trabajadores Registrados Hoy finaliza El cronograma De pagos Con las personas Con DNI Terminado en 9 Hoy termina 25 de octubre Van a pasar a retirar Su asignación familiar Ya está depositada Las personas Con DNI Terminado en 9 Además El programa alimentar De asignación Universal por hijo De hasta 14 años Inclusive También finaliza La jornada de hoy Las personas Con DNI Terminado en 9 Hoy 25 de octubre Reiteramos Ya tienen su pago Su asignación universal Para niños De hasta 14 años Inclusive Bueno Estamos por América Tocumán full HD 28 grados La temperatura 10, 28 minutos Le queda algo La garrafa Si El programa hogar También finaliza hoy Con las personas Con DNI Terminado en 9 Y para los jubilados Que estuvieron preguntando También Con la jubilación Y pensión Que superan Los 48.729 pesos Hoy Miércoles 26 de octubre Pueden cobrar Las personas Con DNI Terminado en 2 Y 3 Gracias Paula Sáenz Rápidamente ¿Quiere ir a Yerba Buena? Vamos No sé cómo va a pasar Porque En parte está cortado En parte está habilitado Hay desvíos Bueno A ver para que nos cuente Está Fabián Córdoba Allí en la intersección De Camino del Perú Y Avenida Belgrano ¿Cómo te va Fabián? Buen día Buen día Juan José Un saludo para todos Así es Estamos en Yerba Buena Exactamente En Avenida Manuel Belgrano Y Camino del Perú Vamos a mostrar Un poco Porque continúa La obra De lo que vendría A ser la rotonda Y también Para agregar Los colectivos Que vienen Que generalmente Vienen por Camino del Perú 5 El 100 105 Están desviando Y agarran por Ahí como mostramos Avenida Manuel Belgrano Y retoman Camino del Perú Para lo que vendría A ser El Barrio Este Dota Fibiejo Todo Para que la gente Sepa El tema De los transportes Cómo están Funcionando Y cuando vuelven Vienen por Camino del Perú Recortan Para lo que vendría A ser una cuadra Para lo que vendría A ser Perón La calle Perón Y salen Por Camino del Perú Ya para continuar El recorrido Para volver A lo que vendría A ser el centro De la capital Hablamos con Los obreros De acá No quisieron Prestar declaraciones Porque Bueno No están autorizados Y los encargados Tampoco se encuentran En el lugar Lo que si nos contaron Que esta obra Va a llevar Poco Un poquito menos De un mes Va a estar terminado Todo Para que Pueda volver A funcionar Todo con normalidad Acá en Yerba Buena Bueno Es decir A ver De lo que se aprecia En la imagen Fabián Todavía están Circulando Los vehículos Particulares De una mano De otra Todavía El bloqueo No es total No, no No es total No está bloqueado Totalmente El paso Pueden pasar Los autos Los vehículos Bueno Como contaban También los colectivos Que vienen Por Manuel Belgrano Al 4000 Retoman por Caminos De Perú Bueno Ahí como vemos También Los vehículos Que van pasando Y los camiones Que están llegando Para seguir Con la continuidad De la obra Claro Ahí está Ingresando el camión Para el sector Propiamente dicho De Rotonda Es un camión Volquete Seguramente Va a cargar Este Claro No, no Está Va a cargar Está sacando el árido Levantando Los escombros Todos los escombros Así es Eso es lo que estamos Apreciando allí En la imagen Bueno Me parece que va Subiendo la temperatura Por ahí ¿No? Sí, sí Así es Juan José Mucho Mucho viento Y también Acompañado De calor En la mañana Bueno Perfecto Si lo puede ubicar Al encargado Nos avise Y si no Esta imagen Es un testimonio 23 grados Bueno Es un testimonio Elocuente De que se está trabajando Y que en poco tiempo Más va a desaparecer La rotonda De Camino del Perú Como dice la gente Exactamente Bueno Fabián Cualquier novedad Estamos Estamos al habla Muchas gracias Bien Espero que no me pase Lo que me pasó La rotonda Cuando estaba La rotonda De Cristo Que teníamos nosotros Pero vamos a la noche Y ya la rotonda Había desaparecido Y era tal la costumbre Yo no me había dado cuenta Entonces hago el giro De la rotonda Ya no estaba Y todos me miraban Y hasta que me doy cuenta No estaba mal No había rotonda Bueno Las rotondas igual Están en desuso En el mundo Sí Depende Depende Más si no sabemos Repetar Porque el que está En la rotonda Tiene prioridad Pero acá Entra en la rotonda Se asusta Que está en la rotonda Ve como viene el otro Y frena Y se da un problema Es al revés Pasa el revés Que viene la ruta En la rotonda De Tafi Viejo Este es un pedido Para el intendente Hay que sacar esa rotonda Y aducen Que hay En la rotonda Hay un homenaje A un caído en Malvina Bueno Podrían poner En otra parte Pero no sirve ya La rotonda Además quedado chica Reducida Bueno Sería también Para poner el semáforo Agilizar ahí En Tafi Viejo Bueno Gracias ¿Nos entendemos un poco? ¿Te parece? Vamos La Copa del Mundo Ya está en la Argentina Fue presentada ayer En el predio de Seiza De AFA Va a estar en la sociedad rural Y por supuesto Como América Tucumán Va a estar en el Mundial El informe De Juliana Chayle Con dos notas Con campeones del mundo Uno del 78 Ricardo Daniel Bertoni Y Justi Campeón del Mundo En el 86 Dentro del campo de juego Se la dan al Capitán siempre Y el Capitán nuestro Salió corriendo Con la Copa Y nosotros La tocamos un poquito Y hoy la tuvimos En la mano Bueno Yo ya la tuve varias veces Porque estuve en el Museo de FIFA Y la verdad que Tuvimos donde están Las leyendas Por eso yo hoy represento Gracias a FIFA Y a FIFA Leyendas Los represento a ellos ¿Me entendés? En este En este Trophy Tour Que hizo Coca-Cola ¿Qué sensaciones tuviste? Porque Hola La levantaste acá En el predio de AFA De Seiza Con lo que se viene Y ustedes nos mencionaban Un poco en la previa Cómo está posicionada Hoy Argentina Sí, está posicionada Muy bien Después hay que demostrarlo En el campo de juego Nosotros fuimos En el 2018 Creyendo que íbamos a Salir campeones del mundo Nos tocó la primera ronda Era Islandia Dijimos Lo pasamos por encima Era Croacia Lo vamos a ganar fácil Y a Nigeria lo mismo Y casi No clasificamos Y después nos agarró Francia Y nos dejó afuera del mundial Por eso hay que ir con los pies Sobre la tierra Nos toca Arabia Saudí Nos toca México Y Polonia Hay que estar atento Porque jugar un mundial Es durísimo No es fácil Porque están los mejores jugadores Del otro lado De cada selección Y para nosotros Haber vestido la camiseta argentina Fue lo más A ver La gloria es algo Tan grande Que a lo mejor La gloria Para una persona común Es No sé Tener una excelente familia Para lo que estamos En el deporte Es llegar a ganar La copa del mundo Nada más Ni nada menos Y que es Cuesta muchísimo Como ya lo sabemos Más los argentinos Que pensábamos De alguna manera Que como ganamos En el 78 Ganamos en el 86 En el 90 En términos futbolísticos Pegamos en el palo Pensábamos que Todos los años Íbamos a estar ahí O por lo menos Cada dos campeonatos Evidentemente Nos dimos cuenta De que No es así Que es extremadamente difícil Llegar a la final Como llegamos en Brasil Es muy difícil Y por eso Digo que Le doy tanta importancia A Tocar la copa A levantarla Porque es la gloria pura Y la gloria pura Representa Este Lo más sublime De En cada aspecto De la vida Digamos Vos Vos Tocá la gloria Y Para nosotros Para mí Fundamentalmente Que vos Bien lo dijiste Antes Yo me emocioné Me emocioné Porque Me vienen Un montón de cosas Este En el recuerdo Los momentos Difíciles Los momentos En donde Pudimos lograr El objetivo Los momentos En donde tuvimos Algunas diferencias Hay millones De momentos Por eso Es tan importante Llegar a la gloria Bueno Ahí está La producción Es nuestra Ricardo Yusti La producción es nuestra ¿Quién era? Juliana Chayle En AFA En esa isa Bueno Estuvimos ahí Estuvimos ahí Bueno Gracias ¿Hablamos con alguien más? Estaba Bertoni También Habló Bertoni Autor de uno de los goles En la final de 78 Contra Holanda Qué equipo ese Yo todavía me acuerdo De los pelotas En el palo De no de siempre Y ya los lindos Van a pasar el Estalantini Ardiles Gallego Kempes Bertoni Luque Ortiz No Todavía cada jugador En esa selección El Beto Alonso La agarramos La del 86 Le ganamos Claro Total La del 78 Mano a mano Gana Le gana la del 86 Con Maradona y todo Seguro Sí En el banco Houseman El Beto Villa Tenía todo Julio Ricardo Villa Claro No estaba la Rosa Que después jugó Bueno No estamos siendo viejos Daniel Empezamos a hablar De los jugadores De otra época Me acuerdo Luis Rey Hacía así Era el periplo De San Martín Y Atlético Imaginate Luis Rey Había transmitido En casa No Transmitido Todos los partidos Del viejo Nacional De Valentín Suárez El que salía Campeón de la Liga El premio Era jugar Primero Jugaba con el libre Y con boca Jugaba con los grandes El torneo Se dividía Digamos Desde febrero A agosto Y en septiembre Cuatro meses Jugaba en Nacional Entonces los jugadores Los equipos de aquí Traían jugadores Se reforzaban Todos Y acostumbrados Era la primera De la época Y con Luis Rey Yendo a la Ferrer Y tu Zangón Marquesini Lo he visto jugar Que se va A bochini Y ahora No está muy lejos Pero Pero San Martín Tenía equipo De hecho San Martín salió De la Liga Y llegó a la A Con grandes jugadores Claro Ganó De punta a punta Entonces En ese tiempo Permitía ¿Te acordás? Sí, había una salvedad Que el ganador Del regional Podía ingresar A jugar La octogonal O la fase final Del Nacional B San Martín lo aprovechó Y pasó a la A Atlético estaba En el Nacional B Entonces Pasó a la A Directamente Bueno Después abolieron Esa reglamentación Hoy no se podría hacer Y no se la va a hacer más Porque es único Claro Lo que ha pasado Entonces Pero era otra época San Martín Tenía grandes jugadores Fue la temporada El torneo de San Martín Le gana a Boca 6 a 1 Vos calculás El ídolo de los hinchas De San Martín Es Tino Costa ¿Por qué ídolo? Porque él hizo un gol atlético Un absurdo Un tipo que juega Cuatro años Juega Medio tiempo Cada tres partidos Cuatro partidos La verdad La culpa no la tiene el Chancho Para mí es demasiado pícaro La culpa no la tiene el Chancho Yo técnico ¿Cómo va a tener un técnico Jugador que te juega de vez en cuando? No, che Pero se lesiona Perfecto Lo hagamos cura Lo indemnizamos Y se va a decir Está haciendo ¿Por qué no jugó más Procon? Este es el problema De no tener De tener un tipo Que te ocupe un lugar Vos La cantera Procon empezó ¿Jugo bien o jugo más? ¿Eh? Y uno ya empieza A mirar bajo el agua Pero Para no mirar bajo el agua Vamos a ir rápidamente Con la señora Sandra Puente Que nos anticipa Los títulos económicos Gracias Juan Buen día Muy buenos días A todos ustedes Al equipo de trabajo Por supuesto Para comentar Principalmente Que ayer Se aprobó Ya casi Sobre la medianoche La ley El presupuesto De ganancias Lo aprobó La Cámara de Diputados Cierto es Que ahora Tiene que pasar Por la Cámara Del Senado Para que Termine De reverse esto Tuvo algunas Modificaciones Algunas cuestiones Que no aprobaron Por ejemplo El tema De ganancias El pago De ganancias Para los jueces De la Corte De la Corte En general No solamente De la Corte Suprema Pero bueno Vale decir Esto aclarar También Que desde El 2017 Quienes Tomen Fueros Si pagan El impuesto A las ganancias Lo que se Estaba discutiendo Ahora Dentro del Presupuesto 2023 Era que Todos los Jueces Incluso Los que Bueno Todavía quedan Y tienen años Dentro De la justicia En estos cargos También Abonen El impuesto A las ganancias Esto no Tuvo la aprobación De la parte De la oposición Porque lo consideran Que es Anticonstitucional Primero Tendría que haber Una reforma De la constitución Porque En el último Retoque Que se dio A la constitución Que fue en el 94 Cuando Menem Era gobierno Y allí También participaban Como Como uno De los De las personas Que discutían Tanto Cristina Como Néstor Kirchner Allí se aprobó Se puso Un artículo En donde Los jueces No pagaban Impuestos O sea Hay una cuestión Como medio Confusa ¿No? Ahora sí Quieren cobrar Impuestos Y en aquella época Habían votado En contra De ese tema Vamos a estar Informando Hablando acerca De los distintos Puntos Los más Sobresalientes Que tiene que ver Con lo que se aprobó En la jornada De ayer Que tuvo una amplia Discusión Durante casi 12 horas En la Cámara Baja De la Nación Como le decía También vamos a estar Hablando acerca De la energía eléctrica El tema del consumo Porque Tucumán Paga casi 13 veces más Que cualquier otra provincia De lo que sale En realidad El tema De el consumo De energía Es una de las provincias Y no solamente Del noroeste argentino Sino tal vez Del mundo Porque vamos a estar Conversando con una persona Especialista En todo eso Lo último Dólar colchón Otro más El de ahorro Para la venta Bueno Sí Que tenga resorte No sé cómo le gusta Y le calza a usted ¿No? Bueno Pero el dólar colchón De eso vamos a estar hablando Vamos a ver Qué pasa con la moneda Norteamericana Cómo está Comenzando la jornada De hoy En alza 293 Ayer cerró A 292 pesos Y ya en la primera hora O en los primeros minutos De la operación financiera En la Argentina Está ya En 293 Vamos a ver Cuál es la tendencia Si es en alza Por lo menos Hasta el mediodía Cuando volvamos a estar En este segmento De la economía Muchísimas gracias Juan Volvemos enseguida Muchas gracias Señora Sandra Puente Vamos a ir rápidamente Con mensajes Y ya está en un par de minutos Estará Marisa Suárez Directamente desde ANSES Directamente desde ANSES Y para los primeros minutos Y para los que quieran Aprender a maquillarse También dicta clases De automaquillaje La encontrás a Lara En Monteagudo 672 Y podés enviarle su mensajito Al 3815 13 56 61 Y en Instagram Arroba Lara Punto Makeup Y care Bueno Aquí está Lara Muchas gracias Continuamos Con Más Noticias ¿Qué dice la gente? Siguen prendidos Siguen prendidos Juan En la pantalla De América Tucumán Y por acá Envían una foto Buen día Acá con mi nieta Cande En la quebrada De las conchas En Cafayate Es lo más bello Puede hacer 50 grados Si uno no transpira Para nada Mi hijo Sergio Siempre nos da Ese gusto Todos los años Gracias a Dios Conocemos Santa María El Infernillo Y a Maicha Gracias Nos envía Valle De Yerbabuena Que ahí nos manda Su foto con su nieta Es que estuvimos hablando Precisamente de Cafayate Bueno Qué lindo La quebrada de las conchas La quebrada de las flechas Por la ruta 40 Inolvidable Hermoso Gracias por comunicarse Y dejarnos Su expresión Seguimos Seguimos Hola Buen día Paulita Por favor Que ese se venga Por San Martín Berjó Y Benjamín Villafañi Martín Vero Martín Vero Y Benjamín Villafañi En todas las zonas Se ve pésimo El cable fue por el fuerte viento Se fue por el fuerte viento Que hace poco Que fue hace poco Pasen mi chat Gracias Bueno Esto entonces es en Martín Vero Villa 9 de Julio Eso es una cuadra Del sanatorio regional Con Martín Vero Para que la gente se ubique Le vamos a hacer llegar Todos somos deportivos Guzmán Aire Sí, sí, sí Ah bueno Listo Son todos vecinos De la zona Sí, claro Que no es deportivo Lo corremos Buen día Sin agua Desde ayer a la mañana En barrio Alejandro Heredia Por favor De mayor importancia Tener agua Sin agua En el barrio Alejandro Heredia Entonces vamos a hacer llegar También este comunicador Bueno, perfecto Vamos a hacer una pausa Ah, no Está la legisladora Graciela Gutiérrez Está precisamente ahí ¿Qué dijo la legisladora Compañeros? Sí, la verdad Es que hoy Hicimos la entrega A 15 emprendedores Como decías vos Y la verdad Es que esta entrega La teníamos pensada Hacerla Ahora 20 días atrás Pero debido Bueno, todos los festejos Todo lo que teníamos Acá en la ciudad Se vino postergando Así que bueno Hoy como dicen Los emprendedores Se hizo realidad Y bueno Estamos con las entregas La verdad es que Nosotros junto Al Intendente Aldo Salomón Venimos trabajando Porque ustedes saben De que la pandemia Fue algo que golpeó Mucho a las familias Especialmente En el tema económico En el tema familiar Y bueno Muchos nos venían a pedir Si les podíamos dar trabajo O de qué manera Lo podíamos ayudar Y bueno Había personas De que nos decían De que tenían Su microemprendimiento Pero que le estaban Faltando herramientas Entonces por eso No podían emprender Y de esa forma Es que en conjunto Que con Aldo Es que empezamos Con los microemprendimientos Hoy es la décima entrega Que hacemos Y la verdad Que me pone muy contenta Ver de que Uno puede serle útil A la gente Porque en definitiva A donde estamos Nosotros los políticos O los funcionarios Provinciales O municipales Es gracias a la gente Entonces nosotros Tenemos que tratar De devolverle No tan solo En servicios Y en obras Sino también Estar presente En estas situaciones Que como yo les dije El trabajo Es algo fundamental Para todo ser humano Donde el trabajo Nos dignifica Y brindar eso Me pone muy contenta Ustedes habrán visto Acá la gente Emocionada Que también Nos hace Emocionar a nosotros Que como les decía A ellos La ciudad está Creciendo Se está engrandeciendo El municipio A través de Aldo Viene haciendo muchas obras Y bueno Y estar en la parte social Es también una parte fundamental De todos funcionarios Así que bueno En ese sentido Estoy muy contenta Vamos a seguir Entregando Porque La verdad Que tenemos muchas notas Y bueno De a poco Vamos entregando Ustedes habrán visto el lugar Más de 15 personas No podemos hacer entrega Pero Si me pone muy contenta Porque Seguramente La otra semana Debido a la demora Que hubo Vamos a hacer otra entrega más Primero agradecida Con la legisladora Graciela Gutiérrez Con el intendente Aldo Salomón Y con todo el equipo Del municipio de Alderetes La verdad Que contenta Agradecida Con Dios Siempre Por la oportunidad Y bueno Con ellos Que nos brindaron A ver Estaba la entrega De elementos Para los artesanos Para los emprendedores Y bueno La gente va a tener Con que defenderse Porque se viene dura Muy dura Bueno Seguimos en Alderetes ¿Qué tiene? Porque hace algunos días Vinieron Desde Famaillá Para contarnos Cómo va el tema De la ruta De la milanesa Y en esta oportunidad Alderetes Va a ser sede Va a recibir A la ruta De la milanga Cómo está denominada Esta primera fiesta Nacional Del sándwich de milanesa Con un concurso Que va a buscar A la mejor Sanguchería del interior Hoy En Alderetes Va a estar Perdón El martes primero De noviembre Van a estar Ubicados Desde las 20 30 horas En la plaza principal Así que están todos invitados Por supuesto Que va a estar Repleto De artistas Siempre acompañando A lo que va a ser Este concurso Un hecho cultural Sí, sí, sí Y algo que ya Es propio de los tucumanos Entonces está invitada El sangue de milanesa Sí, sí Está invitada Entonces está abierta La invitación Para todas las personas Que quieran acercarse Alderetes El martes Primero de noviembre Rápidamente Vamos a hacer Una nueva pausa Y cuando regresemos Estamos con más noticias Ya volvemos 10 de la mañana 50 minutos En toda la República Argentina Títulos En más noticias Ganancias Cristina Kirchner Mantendrá Una reunión Con jueces Recibe a miembros De la Asociación De magistrados Y a funcionarios De la Justicia Nacional Para tratar Su posible pago De ganancias En 2023 En Tucumán Agüero Gamboa Expondrá Ante la legislatura Tras su primer año De gestión Será a partir De las 10 de la mañana El ministro de Seguridad Presentará El balance De sus primeros 12 meses Al frente De la cartera De la cartera De la cartera De la cartera Hay que darle pelea Eres mi obsesión Obsesión Una bola de destino Te puso en mi camino Por eso Obsesión Obsesión Lo siento A veces yo quiero ver Solo lo que te siento Oba, pa, va, pa, va Oba, 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 pa, va Necesito que recuerdes Ya mi nombre Necesito que Te digas A dónde te llegar Es conmigo Estás dejando Hermosa postal De la mañana En Tucumán 29 grados ¿A quién escuchábamos? Escuchábamos A los Piojos La canción El Farolito Esta canción Tan conocida Que salió En el año 1996 En el año En el que yo nací Bueno, mire Y escuchábamos Y sigue sonando Todavía Los Piojos Que también pasó Ahora llamarse Ciro y los Persas Con Ciro Que es el intérprete En ese entonces De los Piojos ¿Por qué los Persas? Uno se queda pensando ¿Por qué habían puesto Los Persas? Usted sabe que Persia Es lo que hoy Se conoce Como Irán De ahí Ahí estaba El ya de Persia Era la tierra De Alejandro Magno El Macedonio Que había conquistado Todos esos dominios La tierra Del rey Darío Y que Hasta que llegó La revolución musulmana Introdujo Al Ayatollah Jomeini Jomeini Se acabó todo Después vino Jameine Que era Jameine Y bueno Todos estos muchachos Que hicieron Una república religiosa Según ellos República Pero bueno ¿Qué tiene que ver Con Ciro y los Persas? ¿No por qué Le he puesto a los Persas? Bueno Que se dio Los músicos También tienen la de ellos Señores Rápidamente nos vamos Con el compañero Gonzalo Vera Que está en Exteriores Gonzalo ¿Cómo estás? Muy buenos días compañeros Un saludo para todos Ahí en el piso Para toda la audiencia De más noticias Estamos en el Consejo Deliberante Donde se realizó La presentación Del Precoz King Que va a realizarse Este sábado y domingo En el Club Villa Luján Habló con nosotros El director de Turismo Y promoción de eventos De la Municipalidad De San Miguel de Tucumán El doctor Sergio Senra Y esto nos decía Así es Es un orgullo Para nosotros Como tucumanos Desde la Dirección De Turismo De la Municipalidad De San Miguel de Tucumán Con el aval Del Intendente Germán Alfaro Estamos apoyando Lo que es El Precoz King Acá En nuestra ciudad En nuestra querida San Miguel de Tucumán ¿No? ¿Cuáles son las características De este certamen? Bueno Imagínense Ustedes seguramente Todos escucharon De lo que se trata El Cosquín Y cuando me refiero Al orgullo De nuestra ciudad De ser una de las sedes Del Precoz King Significa que en nuestra ciudad Estamos haciendo El evento En donde participan Artistas De diferentes Danzas Y que van a competir Para el que resulte Ganador de este evento Pueda asistir Al Cosquín En la provincia De Córdoba ¿Cómo será la inscripción? Bueno Actualmente Se ha decidido Que la inscripción Sea Y esto un poco Para apoyar A nuestros artistas Locales Teniendo en cuenta La situación Económica Que estamos atravesando Y la decisión Del Intendente Germán Alfaro De que las inscripciones Sean gratuitas Y solo Tenga un valor Por cambio De alguna mercadería No precede ¿Hasta cuándo Hay tiempo Para la inscripción? La inscripción Está abierta Seguramente Vamos a estar Hasta el día Viernes Con la inscripción Las inscripciones Son a la mañana De 9 a 13 horas Y es acá En la sede Del Consejo Deliberante En la oficina Del concejal Lucho Argañará Quien también Ha apoyado fuertemente A este evento Y sigue apoyando Lo que nosotros Entendemos Que nuestra ciudad Respira Impregna cultura Y esa cultura Está identificada Con nosotros A través de nuestras danzas ¿Verdad? De nuestros bailes típicos Así que En esta decisión firme También la Dirección De Turismo Apoya Este tipo de eventos Para nuestra querida ciudad ¿Hasta ahora ¿Cuántos inscriptos tienen? Hasta ahora Hay más de 40 inscriptos Pero bueno Esperamos llegar A un piso De 60 o 70 inscriptos Teniendo en cuenta Que son diferentes Rubros de danza Que participan ¿A los artistas Que resulten? Ganadores de este evento Participarán En Cosquín En Córdoba Seguramente Será en el mes de enero En donde Desde el municipio Se les cubrirá Lo que es el transporte Y el hospedaje Allá en la ciudad de Córdoba Bueno Y escuchamos Al doctor Sergio Senra Director de Turismo De la Municipalidad En este evento Gran evento Que se va a realizar Sábado y domingo Club Villa Luján De 10 a 24 horas Todavía están abiertas Las inscripciones Son gratuitas Para obviamente El gran premio Que es el viaje Para representar A la provincia A la ciudad En el gran festival De Cosquín Que se realiza en enero De 10 a 24 Todavía siguen abiertas Las inscripciones Así que A estar atentos Hasta el día viernes Se pueden inscribir Y bueno Por supuesto Canto, danza Y música Van a estar ahí Compitiendo En Villa Luján Bueno Gracias Gonzalo Sigue ahí usted En el consejo Deliberante Que están también Tratando el tema Del aumento Del costo Del boleto Sí Se reúne La Comisión de Transporte Así que Vamos a tener testimonio Esta historia Usted ya sabe Cómo termina Todo levantando la mano Piden casi 200 pesos Los empresarios Le darán 90 O 100 No creo que llegue No creo que llegue a 100 85 o 90 Porque Más caro es Rosario Y me parece que Córdoba O no sé cuál Es la otra ciudad Entonces como No vamos Querer cargar Con el honroso Título del boleto Más caro del país No creo que pase Como dice usted Puede estar 80 o 85 Pero pidieron 190 Así es Juan Antes de continuar Dejame que le mande Un saludo A Ramón Díaz El popular Negro Díaz Vecino de Barrio Este está cumpliendo Años Que nos ve siempre Está pegadito A la pantalla de América Con todos los programas Así que el saludo Para el Negro Díaz Bueno Tema delicado Tema Doloroso Para el bolsillo Chocante Para el bolsillo Para la gente Para el hombre De carne y hueso Eso que de ideología Entiende poco Rosando la estafa Claro Entonces lo único Que sabe Que la plata No le alcanza Y llegan Boletas Estratoféricas De la luz Sandra Puente Volvemos contigo ¿Con quién vamos a hablar? Gracias Juan Vamos a hablar Con el ingeniero Ariel Garbaz Quien es docente De la Universidad Tecnológica Y ingeniero En electrónica A quien lo vamos a recibir En más noticias ¿Cómo le va Ingeniero? Buen día Tenemos el audio Me parece que no Vamos a hablar Acerca del Tema del costo De la energía Ingeniero ¿Me escucha? Si Le escucho muy bajo Y con otras voces Superpuestas Bien Ahora vamos a tratar Bueno Miren Estamos en manos De un Claro Bueno Vamos a tratar Desde la parte técnica De mejorar Vamos a hablar Del tema del costo De la energía eléctrica Precisamente En Tucumán En donde el calor Ayer Rosó la temperatura A los 38 grados Y aún todavía No es verano ¿Qué pasa Con el tema De la factura De la facturación De la energía En Tucumán Una de las provincias Más caras? Lo que pasa Es que Tucumán Tiene el récord De Margen De utilidad Bruta Es la diferencia Entre el costo Del kilovatio Hora Mayorista Que paga EDET Y Lo que le cobra A las tucumanas Y a los tucumanos O sea El precio Minorista Mientras Mientras EDET Con el subsidio Del 67% Del Estado Nacional Paga Un peso Con 41 Cada kilovatio Los tucumanos Y las tucumanas Están pagando 17,9 pesos El kilovatio O sea Hay una diferencia Entre Precio mayorista Y precio minorista De 13 veces O sea 1200% Siempre nos dijeron Ingeniero Que La diferencia Estaba En la cantidad De impuestos Que por ejemplo EDET Tenía que pagar A la hora Que digamos Que sumaba Lo más importante Lo más grueso Pero lo que usted No está diciendo La diferencia Que existe Entre lo que es real El kilovat Que se consume Que se puede gastar 17 veces Es una estafa ¿No? ¿Lo podemos decir así De ese modo? Sí, sí Claramente No hay forma De justificar Ni con impuestos Ni con gastos Fijos O variables Deudas Amortizaciones Especulaciones No hay forma De justificar Esa enorme Diferencia Usted Póngale Digamos Ellos mismos Incluso Indican Que tienen Sobrecostos De un 60% ¿Sí? Pero Una cosa Es un 60% Y otra cosa Es un 1200% Se están metiendo Voces del estudio Estoy escuchando Voces superpuestas Sobre la mía Sí, ingeniero Vamos a intentar Solucionar Espero que en el control Estén recibiendo Lo que usted está diciendo Y que puedan Solucionar este problema Bueno ¿Quién? ¿Dónde nace Digamos El nido De la serpiente En este caso? ¿Dónde considera usted Que nace todo esto? Bueno Es muy sencillo En falta de control estatal Se trata de un servicio público En condiciones monopólicas Por lo tanto Por ley El Estado Tanto nacional Como provincial Están obligados A intervenir Y fijar los márgenes Los márgenes Entre el precio Mayorista y minorista Y el Estado Finalmente Lo que hace Es dejar Que la distribuidora Ponga a su antojo Los márgenes Que se le ocurran Claro La causa es esa Claro O sea Nosotros tenemos creado Un organismo Que yo creo Que la ciudadanía Conoce Que es el ERCET Que sería el organismo De control Como usted está Haciendo mención Pero La verdad Que está casi dibujado Incluso Funcionarios Que están faltando En este lugar Por eso Creo que estamos En manos O en la boca Del lobo Así es Solamente La ciudadanía Puede Reclamar Que se proceda Legalmente Que el organismo Regulador Cumpla con su función Y no sea Como es ahora Una oficina De representación De los intereses De la empresa Distribuidora Claro Claro que sí Yo creo que lo consideramos De este modo Y muchas veces Hemos intentado Tener algún tipo De contacto Y son muy herméticos Le voy comentando Por lo menos Para la prensa Y no tienen Son herméticos Porque no hay Forma de defender Un margen De 13 veces Insisto Del 1200% No sé si hay Alguna parte En el mundo Que haya semejante Diferencia Entre el precio Mayorista Y el minorista Lo que usted Está diciendo Es terrible Porque la verdad Ahora En Tucumán Que sabemos Que es uno De los lugares En norte Argentino El norte En general Es una de las Provincias Más cálidas Y no tenemos Un subsidio Que maneje Esto como Si pasa Con el tema Del gas En el sur Del país En donde es Considerado Fundamental Y necesario Por las bajas Temperaturas Nosotros En el norte Encima No tenemos Este subsidio Y nos cobran 17 veces más Es peor Es peor Porque el subsidio Se lo están dando A la A la distribuidora Y a Camesa Camesa Es la mayorista A nivel Nacional De la electricidad Le están dando Un 67% De subsidio Cuando tienen Ese margen Obsceno Entre Ambos precios Entre el mayorista Y el minorista O sea que En realidad El Estado No solamente No controla Sino que encima Les da un subsidio A ellos Del 67% Es increíble Es increíble Ingeniero ¿Dónde Se define Esto En Buenos Aires ¿Quién es? ¿Por qué tanta Asimetría Como pasa También por ejemplo En el transporte Donde Buenos Aires El AMBA Y el CABA Tienen el 85% Del subsidio De la nación El transporte Y el otro 15% Para las 20 y pico De provincia ¿Por qué pasa esto? Usted ejemplifica Lo de la corriente O de la luz Como dice la gente ¿Por qué pasa esto? Es el porteñimo La estructura centralista Somos convidados De piedra Las provincias Son las fundadoras De la nación Porque son preexistentes De la nación Pero las provincias Siempre están perjudicadas Mire En Buenos Aires Capital Y Gran Buenos Aires Las dos distribuidoras Son Edenor Y Edesur Y también Tienen márgenes Obscenos De rentabilidad Entre el precio Mayorista Y el minorista O sea Hay una diferencia De prácticamente Entre 3 y 4 veces En este momento Los porteños Están pagando 262% Por encima Del costo De la electricidad O sea Los tucumanos 1200 En Buenos Aires 262% Y así podemos En todo el país En todas las provincias Podemos encontrar Estos márgenes Pero como dice el refrán La culpa no es del chancho Sino del que le da de comer Y la ciudadanía Somos los responsables Porque le estamos dando De comer A este negociado Con la energía eléctrica En la República Argentina Hay falta de participación Ciudadana Falta de reclamo En cualquier parte Del mundo Ya estaría la gente Frente a la distribuidora Reclamando Y sin embargo Ustedes ven Lo que está pasando Pero La gente Claro Si nosotros Nos dejamos Que nos roben Bueno Tenemos una responsabilidad O no tenemos Una responsabilidad Ingeniero No se haga ningún problema Que ahora cuando juegue La selección argentina Vamos a salir Toda la calle A festejar Y nunca a reclamar Ajá No peleamos Por lo que hay que pelear Pero si festejamos Lo que Es decir El 9 de julio Nadie pone la bandera Pero para jugar La selección argentina Estamos todos Para estos reclamos Aunque hay que ser justo Acá en Tucumán Está José García Que va Que va Todos los días Reclamar Es una organización De consumidores Pero digamos Como usted dice La gente tendría Que decirle No pago mala boleta Y no me corte Claro Por lo menos Exactamente Por supuesto Fíjese Yo le doy un ejemplo Por ejemplo En Francia Que hay un estado Neoliberal De derecha El margen ¿Sabe cuál es el margen Entre el kilovatio Mayorista Y minorista En Francia? 10% 10% No 1200% Como en Tucumán En Estados Unidos Que nadie puede decir Que Estados Unidos Está gobernado Por gobiernos nacionales Y populares Entre comillas También También el margen Es de un 10% Esos son los estándares Internacionales Y acá Y acá Hacen lo que quieren Pero como ustedes bien dicen Espero que esta vez Con las altas temperaturas Acabo de volver De Tucumán Y realmente Con 38 grados No se puede estar Sin aire acondicionado Vamos a ver Cuando lleguen Las próximas facturas A ver si A ver si los tucumanos Y las tucumanas Se deciden A salir a la calle Ir de frente A Edet Y también frente Al gobierno A la plaza independencia A reclamar Que el Estado Intervenga Esto no puede seguir Así es Ingeniero Verdaderamente Un placer Eso sí Un placer Escuchar Porque El gobierno Termina Parece que el límite Del populismo Es un sector Nada más En este caso El flagelo Para todos Bien Gracias Por La diferencia Que existe Entre el consumo eléctrico Ingeniero Ha sido verdaderamente Un placer Poder escucharlo Y espero que No sea la última vez Sí Que no sea la última vez Y después de estas palabras Y lo que usted intenta Por supuesto Concientizar A los tucumanos Exactamente Esa es la palabra Hay que concientizar Al soberano Y a la soberana Al ciudadano Que no nos roben más Así es Que no nos roben más Bueno Ha sido un placer Hasta otro momento Ingeniero Muchísimas gracias Hasta siempre Les mando un abrazo Bueno Ahí estaba el ingeniero Ariel Garbaz Desde Buenos Aires Estuvo acá en Tucumán El fin de semana Estuvo ayer También Hablando sobre esta situación Clarificadora Buenos Aires Un panorama Y acá 202% La diferencia Entre el kilovatio mayorista Y el minorista 202% Lo dijo el ingeniero ¿Cuánto es Tucumán? 1200 1200 Aberrante ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Vergonzoso Estamos sin el virreinante del viola plata Bien Espere que me pongo la pluma ¿Eh? Es así Lamentablemente Con mucho respeto lo digo Bueno Bueno Gracias Sandra Enseguida estamos completando La información económica ¿Quién presentó a la señora Sandra Puente? La escala Indumentaria femenina Tiene la mejor ropa Que utiliza nuestra compañera Sandra Puentes Que hoy eligió venir vestida Con la indumentaria De la escala La muñecas 260 Trajo Sandra Puentes En este día En este día Bueno Bueno Muchas gracias Está Marisa Suárez Desde el ANSES Muy bien Está lista Marisa Nos vamos con la movilera del momento A las 11 y 21 Con cerca de 30 grados Bueno Vamos a ir con mensajes rápidamente Mientras esperamos la conexión Con la compañera Marisa Claro que sí Porque toda la teleaudiencia Sigue prendida a más noticias Y estos son algunos de los mensajes Hola Buen día Este miércoles Vamos a estar Los ex-teles postales Y por Reclamando esto Por lo de Aye Por el bien de muchos compañeros Frente a la Casa de Gobierno A las 10 de la mañana Bueno Vamos a mandar un móvil Para que cubra esta actividad Seguramente están En estos momentos En la plaza También dicen Por acá En la provincia de Santiago del Estero Pagan entre 3 3.000 y 3.5 Cuando en Tucumán Pagamos 12.000 Y 13.000 pesos La boleta de la luz Sí Totalmente Bueno Siguen los mensajes Buenos días Señor Juan José Le comento Tengo 81 años Teniendo 19 años Trabajaba en la empresa Tafi Viejo En esos años Se decía que el boleto En Tucumán Ya era el más caro En Sudamérica Sigue siendo el más caro De las provincias Mientras la municipalidad Sigue entregando los boletos Se irá alto el precio En Buenos Aires Los entrega El Ministerio de Transporte Dicen por acá Algunos de los televidentes También dicen Hola, buen día Día y noche Día y noche Prendidas las luces ¿Esto dónde es? Chacabuco Altura 2.400 Y Casi Villa Y lo mandó Y lo mandó ya el 13 O sea que Sí, ya hace una semana Que está prendida Las luces Hola, muy lindo programa Quiero saludar a mi mamá Valle Guzmán Somos de Villa Leales Somos las mellizas Samira Y Sailen Guzmán Y Sailen Guzmán Bueno, saludo para Para la mamá De las mellizas Para la señora Valle Guzmán Gracias por estar con nosotros Después nos dice Cómo está el día En Leales No puede escribir, ¿no? Sí, sí Bueno, tenemos más mensajes Buenos días, soy Silvana ¿Qué novedad hay del bono Que nos daría el gobierno A los docentes? Gracias Bueno, vamos a consultarlo Se reúnen, se reúnen hoy El tema este Por el tema de los estatales Sí, hay una serie de reuniones Con relación al tema De Paritarias ¿Hoy qué día es? 20 Hoy es 26 Bueno, mañana son las elecciones En Apemís El día 27 Ya vemos ahí a la movilera Del momento Marisa Suárez En la zona de ANSES ¿Cómo le va Marisa? ¿Qué tal? Por lo menos se le mueven Algunos pelos Lequillo Sí, se me hace que hay Alguna suave brisa Así es, JJ Así es, Daniel Hay una suave brisa Que acompaña A ver si así me le sacan Una sonrisa a César Que está agobiado del calor Pero bueno No, está agradable Por lo menos en la sombra Y este vientito Esta brisa Que hace que uno Lo sienta un poquito mejor Y estamos de nuevo En las puertas del ANSES Vamos a venir Las veces que sea necesario Comenzó a correr En estos momentos Están A ver Quiero que veamos Qué es lo que hace el policía Permiso Por favor Permiso Toma algún tipo de Les pregunta Algo a la gente Les indaga A ver Ahí Ahí está No, parecía que algo pasaba Lo dejaron ingresar al joven Les piden que muestren El número que se les da Les indican A dónde deben ingresar ¿Sí? Y Vamos a ver Si el policía Me puede decir Si es que hay un tope Para que entre Ahí está Sí Acaba de hacer el tope Disculpe oficial Una consulta No puede hablar Ahí está Bueno Ahí está Hemos intentado Señor Está esperando A ver si lo pueden atender No, no, no estoy esperando Esperándolo Mi señora Ah, bien, bien Ahí está Bueno, está esperando Que salga su señora Que seguramente Se ha hecho el trámite Queremos mostrarles también Que aquí Lo que es El Ministerio de Salud Pública De la provincia Ha decidido hacer El control De presión Control De 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 La gente que está En ANSES Esto es Esto es Precisamente Córdoba y 25 Uno La verdad Esta Imágenes que por el momento Chocan Porque En la alta temperatura La gente tiene que soportar Estas cosas Para lo que viene Para las próximas elecciones Para después La idea Que vuelvan otra vez Las jubilaciones privadas La FJP Que vuelva otra vez El desguace del Estado Que funciona mal Hay que hacer un estado eficiente No hay que liquidar el Estado Pero bueno Mientras tanto La gente Sigue sufriendo Antes y después Porque para tener un beneficio Esta gente No tiene que tener Nada Absolutamente Nada Para poder acceder Al beneficio Bueno La producción me dice Cómo seguimos Estamos con más noticias Cuando tenemos 29 grados Para completar La información De ANSES Se cayó El sistema Sí Y están Hipercomplicados Con la tarea De hoy Se cayó En el sistema De ANSES Y la situación Laboral O para acelerar Los trámites De la gente Se complica Por eso es la demora Está caído El sistema Perfecto Vamos a ir Mauro Caballero Está Maurito Mauro ¿Cómo te va? El gusto de saludarte Buen día Mauro Los saludo a ustedes Compañeros Y a toda la audiencia Volvemos a establecer El contacto Y en esta ocasión Desde la entrada De Casa de Gobierno Por Calle San Martín Donde aprovechando Para mostrar un poco Corte que están Produciendo aquí Los ex empleados De empresas privatizadas Durante la época De los noventas Algunas de estas empresas Correo Argentino YPF Aguas y Energías Y estamos aquí Con Dimarco Quien nos va a comentar Acerco Acerca de Esta problemática Por la que vienen aquí A protestar en Casa de Gobierno Buenos días Esto ya viene De hace décadas De año 90 Cuando obtuvo El señor Menem Privatizó todo Bueno En ese entonces Nos dieron un 14% A cada gente De Telepostal Desde esa época Hasta ahora Todos los gobiernos Que pasaron Nos hicieron Caso omiso A una ley 23.696 Que estaba declarada En ese entonces Por el gobierno de Menem Bueno Y ahora Hay un hecho Un hecho histórico Una abogada Denunció A favor nuestro De 10 compañeros Una jueza nacional Y un juez provincial Hicieron caso Hicieron caso A esta demanda Y bueno Ya con el tanto Años que pasaron Ya ha quedado Excluido Todo esto No lo quiere Reconocer el gobierno Esa ley Entonces Entonces que hicimos Nosotros Hicimos Hicimos una Replantación De reacercimiento Político Que está En Cámara En Buenos Aires Queremos que Queremos que El reacercimiento Político Sea aprobado Para que nos puedan Pagar A los telepostales A los amigos De Agua y Energía Y el otro ¿Cómo se llama? Agua y Energía Y el ganador Creo que Bueno Estamos en conjunto Luchando por esto Queremos que el gobierno Nos escuche Que nos pague No queremos ahora Estras No queremos planes No queremos Queremos lo que se Hacen trabajando En ese entonces Que nos desconozcan Vienen protestando A lo largo del año En múltiples ocasiones ¿No están llegando Una resolución Con el gobierno? No 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 Ellos No 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 Vengamos Conversamos Y le ofrecemos esto ¿Qué le dijeron? Nada 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 No Hacen Hacen Sordos Ciegos Mudos Y ponen la depresión Hacen casi omiso A los otros Reclamos Nosotros ya somos jubilados ¿En algún momento Fueron recibidos Por alguna autoridad? ¿Por quién? Nosotros queremos Que nos reciban Y charlar Y hablar Porque las personas Hablando Se entiende Pero ya son gente vieja Que algunos no pueden Hay una persona Que ha venido Si es de rueda A reclamar Y eso Es injusto Lo que están haciendo Con su empleado Viejo Esto Entonces Que Entonces Que tomen carta El asunto El gobierno Y que nos abonen Lo que nos deben Eso es lo único Que pedimos Por favor Bien ¿Cómo continuarán A partir de hoy En caso de no ser recibidos En caso de ser recibidos? Bueno Si ser recibidos Si los van a recibir Bueno Vamos a hablar A ver Qué nos ofrecen Y si aceptamos Entre la gente Qué nos ofrece Bueno Será Será bienvenido Pero que Pero que nos ofrezca Pero que hablemos Porque no podemos Estar divagando Todos los meses Y no ser escuchados Eso duele Eso duele Porque nosotros Hemos trabajado Y se nos ganó Trabajando Esa plata Y no nos pueden abonar ¿Hasta cuándo? No sé Muchas gracias José Di Marco Bendiciones Bendiciones a todos Bendiciones a todos Y algo especialmente Amigos Gracias Espero que Espero gobierno Esperamos todos Los que están atrás Y muchos compañeros Que no pueden venir Que nos paguen Únicamente que nos paguen Porque nosotros Hemos trabajado Desde ese entonces Gracias Muy bien Están aquí Que trabajaron En estas empresas Durante los años 90 En momentos Que fue también Privatizada Algunas como YPF Aguas Y energía Y en el caso De con quien Dialogamos Empleado De el correo Argentino En su momento Vuelvo con ustedes Compañeros Lo dejo con estas imágenes Muchas gracias Muchas gracias Mauro Bueno Ahí está Esto es lo que se viene Los empleados De las ex privatizadas Claro Volaron todos No de la ex privatizadas Son de los ex estatales Claro De la ex empresa estatal Este es el bendito plan Que tienen algunos Que están en la oposición No son todos Pero el libro Para qué Habla de esto Hay que reducir Las empresas del Estado Que no funcionan Hay que venderlas O eliminarlas Bueno Y qué hacemos con la gente Claro Esto no son números Son personas Tienen hijos Ojalá no toque a nosotros Bueno Yo jamás fui Empleado del Estado Nunca Para el Estado Son números Claro No, no, no Para el Estado no Para esto Para estos pícaros Que vienen a hacer negocio Ya pasó con Carlos Saúl De un día para el otro Pusieron Las vallas Y el peaje Para cobrar De un día No habían cortado el pasto En la banquina Pero ya estaban facturando Esas fueron las privatizaciones Y eso es lo que el señor Macri Está diciendo en el libro Ayer se juntó Con Vicente Fock Del PRI Mexicano Y estuvo con José María Aznar De la derecha De España Esto dijeron Y no habrá gradualismo Tiene que ser De golpe Y qué palabra empleó La militancia Tiene que salir Si el tipo Que va a hacer una milita Por su hijo Por su familia No hay otra Listo Perfecto Juan Volvemos a ANSES Marisa ¿Estás? Marisa ¿Me estás recibiendo? No sé si te llegó La noticia Marisa Pero Está caído El sistema Ahí en ANSES Sí lo estaba escuchando Daniel Pero bueno Vamos a ver Si podemos También cerciorar esto Mientras seguimos Hablando con la gente Veíamos recién En el móvil Que estaba ingresando Gente Al lugar Lo que no sabemos Es si los empleados Porque no se lo puede ver Ya que los vidrios Son polarizados Si es que están trabajando O no Pero hasta el momento No sabemos Si se les ha comunicado Vamos a acercarnos De nuevo hacia la puerta Para ver si es verdad Que se cayó el sistema Porque obviamente Que esto aún Perjudica y demora más Marisa Estábamos también contándoles Que están tomando La presión acá Y haciendo A ver Sí, ahí está el policía Le voy a consultar ¿Es verdad que se cayó el sistema? ¿Está caído el sistema? No No Bueno ¿Qué nos dice acá El policía chicos? Que no Que no Que no estaría caído el sistema Pero Que no Ojalá que así sea Que no nos hayan mentido Porque por ahí nos mienten No hay que decirlo Mirá Marisa Que si escucha la gente Que se cayó Ocultar la situación Si escucha la gente Que se cayó el sistema Todos a tomarse la presión Ahí en ese puesto Sí, imagínense Mira acá Recién veía una señora Muy anciana Parada atrás nuestro Se agarraba la cabeza Vamos a ver Si se sentía bien o no Este Porque bueno A ver Acá está Sí Se está acercando A que le tomen la presión No se sentía bien La veía Que mire Se está acercando Con mucha dificultad A ver Ahí está Mirá bien el puesto Están por tomarle La presión Pero Sí, sí, sí Ahí está Doctora La gente se acerca A pedirle tomar la presión Se acercan Y los invitamos También Porque algunos Están tímidos Y no se quieren acercar ¿La señora que se acaba De acercar recién Se sentía un poquito Mal al parecer o no? No No Ella recién se acerca Ahora la van a controlar Pero es muy importante No sentirse mal Para tomarse la presión Sino en forma habitual Porque muchas veces Estamos con la presión alta Y no sentimos absolutamente nada Por ejemplo Hoy estuvieron dos señores Uno con 180 De sistólica Y otro con 190 Cuando el objetivo Es que sea menos de 140 Entonces Y no sentían absolutamente nada Estaban en la fila Y estaban en la fila Entonces Es muy importante Toda persona Mayor de 40 años Que siempre Que tenga la oportunidad Se controle la presión arterial Y que concurra habitualmente A sus controles de salud Muchas gracias Su nombre Cristina Duplessis Ahí está Doctora Cristina Duplessis Muy amable Bueno La gente que ha pasado por acá Se ha tomado Tenían algunos niveles Que no son los óptimos Seguimos viendo Recién veía Porque hasta que ustedes Me dieron aire Yo hice un recorrido Para ver Mira la bebé durmiendo acá Mira eso Cómo duermen Miren eso Miren Duermen Ya se cansó Del calor ¿Cómo se llama? Aitana ¿Cuánto tiempo tiene? Un año y tres meses ¿Desde qué hora estás acá? Desde las siete Con la bebé Sí ¿Cómo hace? Usa pañales La tenés que cambiar acá ¿Qué es lo que venís a ver? ¿El bono? Otro trámite Otro trámite ¿Ya tenés número? Sí Bueno, ya queda menos para entrar Sí Ahí está Bueno Miren cómo duerme ese angelito Por lo menos ella ahí está Miren eso Una belleza Una dulzura En medio de tanta De tanta realidad Que vivimos De la gente Que tiene que estar así ¿No? Está otra señora ahí Con el bebé en brazos La vemos Literativamente son Las imágenes De madres con bebés en brazos En el día de hoy Ahí está otra mamá Veía recién una señora Con bastón Vamos a ver si la podemos Visualizar Una señora grande Mayor La veía recién Qué cantidad de gente Que estaba apoyada Prácticamente ya en su bastón Increíble chicos Hoy hay más gente que ayer Ahora la fila Es un poco más larga Ya no la veo Espero que la hayan hecho ingresar A esta señora Porque estaba con un bastón Y por ahí deben luchar Por su prioridad ¿No? Los bebés lloran Algunos bebés lloran ¿Eh? Ya están cansados Muchísimas Muchísimas gracias Marisa A medida que nos movemos Se clava la señal A ver No Bueno no quieren hablar No quieren hablar Cómplele agua al chiquito Ah bueno Seguro que sí Marisa Mucho calor Nadie que esté vendiendo agua Por la zona Sí Bueno así es No 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 Solamente venden sanguchitos A ver Seguimos con César Bueno Perfecto Marisa Pero hasta el momento Listo desde ahí Acá el sol da más fuerte No hay sombra Claro Bueno Bueno listo entonces Listo Marisa Mirá la cantidad de gente Perfecto Enseguida seguramente Con más información La gente del ERCEP Está haciendo los Presentora señora Marisa Suárez Óptica Sol La mejor casa de anteojos Tus anteojos en una hora No vuelvas a salir de casa Sacá tu turno Al 3815 4975 86 Óptica Sol 24 de septiembre 838 Perfecto Muchas gracias ¿Qué está pasando en Plaza Independencia? Mauro Caballero Volvemos contigo Bueno A ver ¿Qué pasa con Mauro? Estaba Lo estaba viendo en previo a Mauro Y ahora no lo veo Lo perdí Bueno Bochornoso lo de ANSES Sí La cantidad de gente La gente La ilusión de tener una platita Sí Porque Gente muy humilde Pero claro Lo tienen que tratar Lo tienen que tener así No No pueden acceder La gente pobre Al aire acondicionado Esta es la verdad Entonces Esto no pasa ni en Bolivia Les digo Con todo respeto Por los bolivianos Vaya a un banco en Bolivia A ver si lo tienen A los jubilados afuera Vaya Vaya No le preguntemos Al fondo monetario Y le preguntemos A Bolivia ¿Cómo ha hecho Para la inflación? A los bolivianos Eso que nosotros Nos burlamos Bueno acá vino Un invitado el otro día Le trasé el paralelismo Y me dijo Que no le gustó Claro Andá Paraguay Juan Está Mauro no está Hasta que esté Mauro te digo Reunión de la legislatura El ministro Eugenio Bueno Gamboa Les confirmó Que la ley Para Combatir a los dealers Entre vigencias Se aplica desde el 1 de noviembre Desde el 1 de noviembre Sí señor El 1 de noviembre Es como se diga El único primero Es el de mayo Recordamos que Se nombraron 13 de 14 magistrados Para aplicar La ley De narcomenudeo Información De pago Pau Sí tenemos Lo que tiene que ver Con el cronograma De pago Para hoy Miércoles 26 de octubre Recordemos El sistema provincial De la salud El Ciprosa Hoy Puede cobrar ya Lo que tiene que ver Con el proporcional Del mes de octubre En administración pública Provincial El jueves 27 Seguridad Administración central Defensoría del pueblo Tribunal de cuentas Tribunal fiscal de apelación El viernes 28 Humanitaria también Y el instituto promoción Del azúcar y alcohol Además También van a cobrar El viernes 28 de octubre La dirección provincial De vialidad El instituto provincial De la vivienda Municipios del interior Y comunas rurales Muy bien Ahí está entonces El cronograma de pago Para los estatales ¿Qué me decía Franco? Bueno A ver Ahí está Nos vamos al consejo Deliberante Porque hoy se reunió La comisión Que encabeza El concejal Coronel Así que Adelante Gonzalo Vera ¿Qué tal? Buenos días En estos momentos Estamos reunidos Con los representantes Digamos De la actividad Del taxi Acá en San Miguel de Tucumán Bueno Ellos trajeron Unas propuestas Que es La primera siempre Con el tema de Uber Que tienen una pelea Digamos así Con esta aplicación Y el tema De un pedido de aumento Entró Digamos Formalmente El pedido Y bueno Ahora lo están solicitando ¿No? Están hablando De un aumento Del 60 70% Tanto en bajada de bandera Como en la caída De fichas Cada 100 metros Lo estamos tratando En estos momentos Ellos están exponiendo Sus argumentos Digamos así Así que bueno Lo estamos escuchando ¿Cuál es el proceso En este caso? Llega este pedido Ahora qué pasa No, no Nos tenemos que reunir El miércoles que viene Que es el día que se reúnen La comisión de transporte Para empezar a analizar El pedido de ellos Con respecto a Uber ¿Qué piden puntualmente? Que se declare Digamos ellos Ayer tuvieron una reunión Con el gobernador Y con legisladores A donde van a derogar Una ley Que sacaron En el 2020 Que no está promulgada Que le autorizaba Esta aplicación Trabajar Ayer obtuvieron El compromiso Del gobernador Y bueno Ellos pretenden Que desde el consejo Deliberante También hagamos La misma fuerza Con una ordenanza Que no podemos Sacar nosotros Una ordenanza Diciendo que Uber Está prohibido Nosotros si manifestamos Públicamente Todos los concejales Que no estamos De acuerdo con Uber Porque es una actividad Irregular Ilegal Porque digamos No tributan No pagan impuestos No tienen ninguna declaración Así que bueno Eso también Lo están pidiendo Y bueno Siempre lo hacemos Siempre hacemos Y decimos Y dejamos claro Que ningún concejal O este consejo Deliberante Está de acuerdo Que esa aplicación Trabaje de esa manera ¿Se descarta entonces Regularizar La situación de Uber En la provincia Que ha descartado En el municipio? Regularizar El tema Uber Existe de una sola manera Que sería Don Uber Por llamarlo así Tendría que llegar A la provincia Incribirse Pagar todos los impuestos Como pagan los taxis Y que quede incluido Dentro del transporte público De pasajeros De otra manera Es irregular ¿Qué pasa con respecto Al precio del boleto? Se dice que habría Un periodo ya Habría un aumento Ya inminente En el precio del boleto No, no El precio del boleto Lo tratamos En reunión de comisión La semana anterior Le hicimos un pedido Al ejecutivo municipal Que ellos también Presente El estudio de costo Que siempre hacen Ante un pedido de aumento Hasta el día de la fecha No recibimos Así que Vamos a tratarlo El tema del aumento Del boleto Cuando ellos Nos manden la información Del pedido de aumento De taxis ¿Qué opinan Tiene particularmente De este porcentaje El 60%? No, no Los aumentos Todos saben De que Digamos hoy en día Un peso Diez pesos Cien pesos Lo que sea En el bolsillo Del usuario Es un impacto Como tal economía ¿No? Eso le estamos manifestando Que nos tengan paciencia Y vamos a estudiar El tema de lo que Es entendible ¿No? Por el tema De los insumos De combustible Y de todo lo que Ellos tienen que atravesar Los altos costos Para poder mantener Las unidades Pero también Tiene que entender Que el usuario Hoy le es muy difícil Un incremento Más en las tarifas Que preside la comisión De precisamente Donde se estudian Los aumentos Para los colectivos Para los taxis En este caso Los recibió A los diferentes sectores De la gente Que trabaja con taxis Los peones Los titulares Los propietarios Todos preocupados Por el avance De Uber Bueno Vamos a ir rápidamente Con hora y temperatura Me dicen Si está Aguilares Para que vamos Con José Nieto Rápidamente Bueno Ahora está Mauro Bueno Prioridad Aguilar Está el Fibiejo Vamos con Mauro Con ustedes Los saludo Nuevamente A la audiencia Y vamos a escuchar Las palabras De Elsa Romano Aquí En Plaza Independencia Porque están anunciando Desde que Municipalidad Están queriendo Retirar Están Estableciendo aquí Por el Consejo De Personas Mayores Estábamos inscribiendo Y se retiraron Los inventores Que supuestamente Debíamos hacer una nota Para pedir el permiso En la plaza Porque la plaza No es pública Es de la municipalidad ¿Y hoy qué pasó ¿Y hoy qué pasó Elsa? Y hoy ya vinieron De nuevo La gente Esta de Municipales A decir Que directamente Nos retiremos Me hablaron A mí Que soy la responsable Me hablaron A mí Que yo salga Con la gente Y la verdad Que la gente Se ha opuesto Y me mandaron Policía municipal Que querían ponerse Al final de la cola Y decir Basta Hasta acá Ya no hay más Incripción Hasta que no tengan Un permiso Como corresponde ¿Cómo se entiende Esta situación Elsa? No sé La verdad Porque nosotros No estamos trabajando Políticamente Porque el consejo Es algo Fuera del gobierno Si bien es cierto Nace de Desarrollo social De la Secretaría De adultos mayores Pero somos Nosotros somos independientes No pertenecemos a nadie Ni hacemos nada Simplemente estamos Para defender los derechos De las personas Adultas mayores Y en este caso De jubilados ¿Qué le diría El intendente Alfaro? Que tenga un poquito De cordura Que piense Que una de estas personas Puede ser su mamá Su papá Que piense Que están haciendo Este trámite Acá y se viene Semejante calor Porque realmente Lo necesitan Si no se quedarían En su casa Y que no pueden acceder Y no saben hacerlo Al trámite En cuanto recurren A nosotros Que de parte De él Si quiere colaborar En la municipalidad O en algún lugar Que ponga también Para inscribir Esto es libre Para que inscriba Cualquier persona Que entiende y sepa Y así el jubilado Va a tener más Lugares a donde anotarse A pesar de esta obstrucción Municipal de la capital ¿Mañana van a seguir Brindando este servicio Elsa? Nosotros nos quedamos Mañana Yo fui a hablar Con todos los jubilados A lo largo Al ser la referente Y ser la cabeza Principal de esto Fui yo a hablar Y me pidieron Por favor Que no me retire Que ellos Iban a enfrentar Los jubilados Con su bastón Y con todo Que sepa el intendente Que no nos va a avasallar Así nomás A nosotros Bueno Muchas gracias Adultos mayores Vamos a hablar Con Fernando Roldán También seguramente El titular De la dirección De adultos mayores Seguramente va a quedar Para mañana Porque Qué es lo que le está Pasando en este caso A esta gente Rápidamente Me voy con Sandra Puente Tenemos El observatorio económico Señora Sandra Sí Vamos a redondear Entonces Toda la información Vinculada Con el tema Del presupuesto Que fue sancionado Y aprobado ayer Por la Cámara De Digamos En las primeras horas De hoy Por la Cámara De Diputados ¿Sabe cuánto Está previsto Que sea el gasto Público En el próximo año En el 2023 29 billones De pesos Lo digo de nuevo 29 billones De pesos Sería el dinero Que se debe utilizar A lo largo del 2023 En el gasto Del Estado Una cifra Muy considerada Muy alta Demasiada En cuanto a las pretensiones Que se tiene Porque bueno La gran pregunta Es de dónde va a surgir Este dinero De dónde va a salir Que no sean los impuestos Los que comiencen A aumentarse Las retenciones Y todo lo demás Vinculada a la gente Que se encarga De producir En la República Argentina O tal vez a usted Que sea un simple Contribuyente Un modesto Contribuyente Y que los impuestos No sean Lo que es Digamos La bisagra Para poder alcanzar Este monto De 29 billones De 29 billones De pesos Que se va a gastar El próximo año Año electoral No nos olvidemos De esto De esta lectura Que también tenemos Que hacer Acerca de la realidad Del año próximo Decir que entre otras cosas Lo sancionado En esta primera instancia Parlamentaria Es que también Ha aumentado Y ha crecido En un 70% El valor Vinculado A lo que tiene que ver Los gastos sociales Y la discusión Parlamentaria Que daba La oposición Es que se disminuyó En un porcentaje Importante La inversión No voy a decir La palabra gasto Porque en este caso No me gusta La inversión En educación En la formación Del ciudadano Común Y corriente Para poder Garantizar Que seamos Una sociedad Verdaderamente Formada Educada Capaz De poder regir Los destinos De nuestros Propios destinos Eso era El margen De una discusión Importante Que daba La oposición Al presupuesto 2023 Señores Vamos a ver Qué pasa Con la moneda Norteamericana Hasta hace un rato Había visto Estaba a 293 Leve alza Pero en este momento Está a 292 El dólar Paralelo El dólar blue Mañana volvemos Con más información Vinculada A la economía Argentina Y tubumana Gracias Hasta mañana Muchas gracias Señora Sandra Puente Muchas gracias Rápidamente Nos vamos a Tafibiejo Porque allí está El compañero El amigo Daniel Chavarría Compañeros Los saludamos Desde calle Avenida Alem Esquina San Martín En la ciudad De Tafibiejo 26 grados La temperatura En estos momentos En la capital De Limón Por supuesto Como hace Ya varios días Se encuentra cortado Avenida Alem Y calle San Martín Además también cortado Sargento Cabral Y avenida Alem Hasta 9 de Julio Por la remodelación De avenida Alem Y también por supuesto Por la construcción De lo que es El nuevo mercado municipal Calle San Martín Hasta Monteagudo También cortado El tránsito En el día de hoy Vamos a comentarles Sobre algunos de los eventos Que van a realizarse Aquí en la ciudad De Tafibiejo Uno de ellos Es el de mañana jueves A partir de las 5 de la tarde Donde varias sangucherías De la ciudad Van a estar compitiendo Para representar A Tafibiejo En el festival nacional Del sándwich de milanesa Que se va a llevar a cabo En la sociedad rural De Tucumán Más conocida como La Expo En el día de mañana Las sangucherías De la ciudad de Tafibiejo Competirán por un lugar Además también habrá Bandas en vivo Competencia Y por supuesto Abierto al público En general Mañana también A las 5 de la tarde Se va a inaugurar El nuevo playón deportivo En la localidad De Los Pocitos En donde estará presente El intendente Noguera Además también Un referente de la zona El concejal Tony Reynoso Y el secretario territorial Alejandro Pérez También tenemos Para comentarles Sobre otro gran evento Una nueva edición Del Limón Rock En el Club Villa Mitre Se realizará el día sábado 19 a partir de las 3 de la tarde Contará con la presencia De Laversuit Catupecu Además Grupo Virus Y grandes artistas Y grandes artistas Por supuesto Locales del rock Los saludamos nuevamente Desde aquí Desde la ciudad De Tafibiejo En una mañana Bastante agradable En la capital del Limón Muchísimas gracias Compañeros Volvemos a estudios Muchas gracias Daniel Chavarría Directamente desde Tafibiejo Y tenemos un par de mensajes Si nos vamos urgente Y nos vamos urgente a Aguilales Mostrábamos la imagen De Sola Rieta Además Buen día Equipo de Más Noticias Al señor Toscano Irán a cambiar el piso De la Plaza Independencia ¿Por qué no continuaron Con los de la peatonal? En el interior Hay plazas más lindas Mis parientes de Córdoba Se sorprendieron Ver la principal plaza En no tener armonía estética En relación a los peatonales Dicen por acá Buenos días Excelente el programa La verdad Dicen las cosas como son Felicitaciones Es cierto que Tucumán Es tierra de nadie Estamos a merced De todos los buitres Y sin que nadie Nos defienda Y si Los buitres son Ya saben Ya saben Los edeses Y los darnorses Animales carroñeros Que hay En el ecosistema Bueno Acá tenemos la variedad Acá tenemos Sí Acá tenemos Bebé de proveta De todo esto Señores Nos vamos El tema A ver Robaron Robaron A un matarife A un matarife Este empresario De la carne Se dirigía Rumbo a la provincia De Córdoba Para comprar Hacienda Iba custodiando Al camión Y llevaba El dinero Evidentemente Y fue asaltado En plena ruta Y le llevaron Lo que tenía Destinado Para la compra De hacienda Nos vamos rápidamente José Nieto ¿Cómo está? José Buen día Buenos días A toda la gente De América Tucumán José Daniel Estamos directamente En el sur De la provincia Concepción Precisamente Nos hemos llegado Hasta la dependencia Policial Estamos con el comisario Mayor Jefe regional Señor Condorino ¿Cómo le va? Buen día Sí, buenos días Ha ocurrido Un robo millonario En horas de la madrugada Sí, como lo estaba diciendo Hace un instante A las 12 y 20 0,2 y 20 Disculpe Aproximadamente Se ha tomado conocimiento En la base operativa De la regional sur De un robo agravado En banda Que se habría producido En la ruta 308 A la altura de Amunpa Cerca de Digamos De la 157 Granero Ahí en donde Tres personas Habían abordado A un camión En el que se movilizaban Dos personas Y le terminan Llevando La importante Suma de dinero Se habla De Tres Millones Y media Aproximadamente Todo esto Se toma Conocimiento A través De La propietaria Del vehículo De mayor porte En este caso Del camión Quien iba con su marido En otro vehículo A una distancia Considerable Acompañando El recorrido Hasta tanto Llegan a destino Y bueno Ahí es cuando El sello Se llegan Hacia el lugar Donde estaba detenido El vehículo Y observan A estas tres personas Digamos A la par del camión Una Vestida de civil Y los otros dos Vestían Uniformes Policiales Con chalecos Entonces Ellos Se acercan Un poco más Y lo encandilan Bien Y se dan Con que Le hacen un disparo Con un arma de fuego Por la detonación Y por lo que Empuñaban En su momento Algo cromado Entonces Luego de esto Ellos Se marchan Raúdamente Se suben En la camioneta En una camioneta Toro Gris Aparentemente Oscura Y se marchan Raúdamente Del lugar Entonces Ella Es cuando Llama A la policía Acá A la regional Y también Empiezan Una persecución De parte De ellos También A la altura De la ruta 329 Ya se suman Los móviles Policiales Porque Casualmente Cuando se toma Conocimiento Se dispone Todo un operativo Para que De operativo Cerrojo Para que En toda la ruta En todo el recorrido Hayan móviles Policiales Que tenemos Gracias a Dios Acá en la regional Sur Y se sumen A la actividad Para lograr Dar Con este vehículo En este caso Los tres últimos Robos grabados En banda Que hubo En el sur Los tres Fueron esclarecidos Los tres Fueron Importantes Este último Hubo una persecución Y en este momento Se encuentra Una persona Aprendida Y secuestrado Un vehículo Como si es también Una vaina servida Todo eso Es importante Porque gracias A esas pruebas Se va a lograr Saber Quienes más Habrían participado En este hecho Comisario Como siempre La gentileza La amabilidad Para con nosotros Estaba a su disposición Bueno Ahí está Entonces la palabra Del comisario mayor Jefe regional Señor Condorí Y el segundo jefe regional El señor Julio Gutiérrez Vamos al piso Ustedes Daniel Juan José Bueno Ahí estaba Gracias Gracias Muy amable La voz del comisario Como suena La voz del comisario O las voces En este caso Bueno Esperemos que se puede Esclarecer el hecho Claro Seguro que sí Bueno Reiter 3 millones De clientes Nos robaron Este empresario Que tenía destinado A la compra De hacienda En la provincia De Córdoba Bueno ¿Qué va a pasar ahora Si recupera? No amigo Justifique La plata Que tenían Bueno Estamos en la despedida Insiste la gente Vila 9 de julio Nos despedimos Será hasta mañana Cuidarse del calor El sol Porque hoy va a ser Mucho calor Igual que ayer 34 grados La máxima Será hasta mañana Que tengan un hermoso Miércoles Bueno Muchas gracias Paula Hasta mañana Daniel Síntesis Nos vamos Juan Reiteramos Eduardo Eugenio Agüero Gamboa El ministro De seguridad De la legislatura Confirmó Ratificó Que el lunes De noviembre Se aplica La ley Alcomenudero Bueno Esperemos que surta Efecto Que se combata Pero en serio Que no sean palabras Bueno Señores Nos vamos Nos vamos A reencontrar mañana De un mediante Con más noticias Hasta entonces 12 del mediodía En toda la República Argentina Títulos En más noticias Continúa el calor En Tucumán La máxima de hoy Alcanzará Los 34 grados Este miércoles La provincia Amaneció Con una temperatura De 21 grados Y se espera Una jornada Calurosa Con cielo Despejado Y sin precipitaciones Según el Servicio Meteorológico Nacional La Zafra 20-22 Finalizó Dejando un balance Positivo 14 ingenios Produjeron 1 millón 48 mil 617 Toneladas De azúcar A pesar de la sequía Salta Salta De los guayes Salta